Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores Azcanovelas tu canal Apoyanos. Resumen, G.U. Sehwan viajó al mundo de Songman. Ching Mei era Xing Ligi, su hermana menor era Bai, su compañera de escritorio era Yukinosita, la niña de la escuela de al lado era Kagaia y el nuevo vecino era Gabriel. Pensé que podría experimentar una vida mejor en los cómics diarios. Como resultado, salí y recogí a la gigante Annie. En la esquina me encontré con Dai Gisi, el gran dios necrófago. Y esculturas de hormigón que retuercen el cuello de las personas si miran hacia otro lado. Una persona tímida que será casada hasta los confines de la Tierra con solo mirarla. Un lagarto no muerto que se adapta a cualquier entorno y sigue evolucionando. G.U. Sehwan estaba entumecido. Para su vida diaria armoniosa, formó la Fundación SCP para contener las anomalías en todos los mundos. De todos modos, ya está hecho. Un adolescente llamado G.U. Sehwan suspiró mientras miraba el aviso de admisión en su mano. Desde el aviso, se puede ver. Examen de ingreso nacional top 1. Número 1. Lleno de matemáticas. Matriculado en el Colegio Superior Municipal Sobu de Chiva. Estas palabras. El nombre de la Escuela Superior Songgu puede resultarle familiar. De hecho, es la casa academia donde transcurre la historia de amor juvenil. Sí, un escenario muy cliché. G.U. Sehwan es un viajero en el tiempo, y este mundo es el mundo de la vida cotidiana. Al menos G.U. Sehwan lo cree hasta hoy. En este país insular con forma de estrella azul, hay tres universidades famosas de educación superior. Se dice que la familia imperial tiene un futuro brillante si aprueba el examen. Ellos son el Colegio Superior Sobu de Aomono. La academia Shuchin privada de la señorita Kaguya. La academia privada un red cow en el abismo del juego. Como viajero en el tiempo, G.U. Sehwan se basó en el conocimiento de dos vidas y una mente que apenas era un genio. Ganó el trono de top 1 en el examen de ingreso. Por supuesto, las tres academias ofrecieron una rama de olivo a G.U. Sehwan. Y G.U. Sehwan, que tenía un pequeño interés en las tres obras, eligió decisivamente el Instituto Superior Songgu. Aunque Sobu es el más débil de la familia de Yuusan. Sin embargo, en comparación con Xiu Sehwan, que se llama Universidad Aristocrática, incluso se divide en Universidad Pura y Universidad Mixta. Y, usando el juego como un letrero, incluso la academia un red cow que dirige el sistema ganalero. Sobu es tan tranquilizador. Guardando el aviso de admisión, G.U. Sehwan saltó del columpio, listo para regresar a su departamento. Este es un pequeño parque alrededor del departamento de G.U. Sehwan. En el resplandor del sol poniente, el crepúsculo salpicaba todo el parque. El viento otoñal soplaba sobre la hierba, provocando una ola turquesa. Ah, la vida después de eso es la luz visible a simple vista. Y en tanta belleza. Un relámpago dorado brilló en el aire. El rugido resonó a través del pacífico parque. G.U. Sehwan se congeló y se retractó de sus pasos. El rayo dorado cae justo enfrente de él. Casi uno o dos pasos adelante, estará en medio del cielo. En ese momento, si lo piensas bien, puedes comenzar la siguiente ronda de viajes en el tiempo. G.U. Sehwan respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón. Pero en este momento, el sonido de romper el aire se escuchó nuevamente. G.U. Sehwan levantó un poco la cabeza y vio una figura que caía rápidamente del cielo. Esta vez, el cuerpo es más rápido que la mente. G.U. Sehwan dio un paso adelante, estiró los brazos y atrapó la figura que caía. El gran impacto esperado no llegó. G.U. Sehwan también pensó que su brazo podría estar roto. Pero, de hecho, después de un poco de alivio, lo atrapó con firmeza. Mientras suspiraba de alivio, G.U. Sehwan miró a la persona en sus brazos. Era una niña. La edad debe ser más joven que la actual G.U. Sehwan. La chica tiene cabello rubio, rasgos faciales exquisitos, especialmente un puente nasal alto, es una belleza occidental muy típica. Había una chaqueta sobre el suéter blanco. G.U. Sehwan siempre sintió que esta chaqueta, parecía familiar. Y más importante que eso. Hay un dispositivo extraño alrededor de la cintura de la niña. Similar a una pequeña caja negra, colgada a ambos lados de la cintura de la niña. Después de estudiarlo por un tiempo, G.U. Sehwan llegó a una conclusión. ¿No es este un dispositivo móvil tridimensional? No es como cosplay en absoluto. Más importante aún, no hay un cómic gigante en este mundo. G.U. Sehwan puso a la niña en el suelo y solo la sostuvo con una mano. De esta manera, una mano está libre. G.U. Sehwan extendió su pequeña mano malvada hacia el dispositivo móvil tridimensional, tratando de explorar la autenticidad del dispositivo. Justo cuando la mano toca la correa del dispositivo. La niña abrió los ojos. G.U. Sehwan y la niña se miraron a los ojos. Era un par de ojos azules. Muy lindo. Pero, el panorama actual no es el momento de apreciar la belleza de la otra parte. En este momento, G.U. Sehwan abrazó a la niña con una mano, mientras que con la otra mano, alcanzó pecaminosamente el pecho de la niña. De ninguna manera, la correa superior del dispositivo móvil tridimensional está muy alta, por encima de la parte inferior del abdomen. Y tal escena. Parece una escena del crimen de todos modos. Las comisuras de la boca de G.U. Sehwan se torcieron dos veces y dijo. Eso, puedo explicarlo. Sin embargo, al momento siguiente, la niña pateó el pecho de G.U. Sehwan como un conejo diestro. G.U. Sehwan inmediatamente levantó la mano para bloquearlo. Los dos se distanciaron el uno del otro. La niña rodó por el suelo, miró atentamente a G.U. Sehwan y levantó la mano izquierda al mismo tiempo. Abrió la boca y apoyó la mano izquierda, como si fuera a morder en cualquier momento. Al ver esta escena, G.U. Sehwan tuvo una predicción aproximada en su corazón. Esta chica es una paciente grave de secundaria o una viajera en el tiempo. O podría ser el propio Arnie Leonard quien tiene el poder de una giganta en una obra gigantesca. Porque el escenario de las obras gigantes es que los seres humanos que heredan el poder de los gigantes quieren transformarse en gigantes. Se requiere un trauma físico, así como un propósito voluntario. La niña hizo esto para crear un trauma en cualquier momento. ¿Arnie Leonard? G.U. Sehwan llamó tentativamente. Annie se quedó atónito por un tiempo, pero aún así no soltó su guardia. Frunció el ceño y miró a G.U. Sehwan y preguntó. ¿Quién eres? ¿Cuál es el propósito de arrestarme? G.U. Sehwan dejó escapar un largo suspiro. Parece que soy yo. G.U. Sehwan estuvo un poco aturdido por un momento, pero aún así explicó. Annie, mira a tu alrededor, este no es el mundo que conoces. En cuanto a por qué estás aquí, no lo sé, debes pensarlo tú mismo. No quiero decir mala voluntad para ti, espero que puedas calmarte y sentarte y hablar. G.U. Sehwan tampoco quería convertirse en un gigante parlante, pero se vio obligado a no hacer nada en este momento. Si Arnie frente a mí, por impulso, se transforma en una giganta de 15 metros de altura. Entonces probablemente tuvo que enviarlo en el acto. Después de escuchar esto, Annie finalmente bajó la mano después de un largo silencio. Sin embargo, encontró un anillo extraño en su bolsillo y se lo puso en la mano. G.U. Sehwan sabía que era un anillo con púas afiladas en el interior. Con esto, puedes transformarte en cualquier momento. Obviamente, es imposible que una chica baje la guardia por completo con unas pocas palabras. Sin embargo, iba en una buena dirección. En este momento, un panel saltó repentinamente frente a G.U. Sehwan. Un sonido mecánico resonó en su cabeza. El sistema de contención de Miriard Realms ha sido atado. La esperanza de la humanidad, el sistema de contención de Miriard Realms les envía mis más sinceros saludos. El nuevo libro zarpa, pedir flores, boletos y abonos mensuales no son demasiadas recompensas. Cada punto de apoyo del lector es una motivación del 100% para el autor. Apoye a Sanky para no perderse, palabras clave de Sanky en alta velocidad. Los principios del sistema de contención de Wang Jie son Asegurar, contener y proteger. La pared del espacio mundial actual es débil y entrará en anomalías una tras otra. Como aglutinante, debe contener anomalías y proteger la cognición humana. Cuando contenga con éxito la anormalidad, el sistema dará la cantidad de sorteos según el nivel y el grado de contención. Las habilidades anormales se pueden obtener por sorteo para garantizar que puedas completar la contención de anomalías más fuertes. Los humanos no pueden vivir con miedo. Seréis la esperanza de la humanidad. Controlamos, contenemos, protegemos. Mirando el panel frente a él, escuchando el sonido mecánico en su cabeza, Gu Seyuan se dio cuenta de que su armoniosa vida diaria se había ido para siempre. Miró a Annie frente a él. El poseedor del poder del gigante femenino debe considerarse una anomalía. Y Annie, en este momento, está observando el entorno circundante. Originalmente, Annie no tenía ningún sentimiento real por las palabras de Gu Seyuan. No es el mundo que conoces. Sin embargo, cuando la línea de visión barrió los edificios de gran altura circundantes, Annie de repente entendió el significado de esta oración. Este no será el mundo dentro de los muros de Paredesland, ni será el malayo de mi propio origen. En comparación con la ciudad frente a ellos, ambos están demasiado atrasados. Entonces, ¿qué es exactamente este lugar? Annie sintió pánico, pero aún así miró al chico frente a él con una cara fría. ¿Dónde es esto? ¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre? Gu Seyuan negó con la cabeza, no respondió a la serie de preguntas, pero dijo. Vete de aquí primero, ve a mi casa, hiciste mucho ruido cuando apareciste. Si continúas quedándote aquí, es posible que te atrapen y te interroguen. Después de hablar, Gu Seyuan caminó así a la salida del parque, sin esperar la respuesta de Annie. Justo ahora cayó un rayo dorado y hubo mucho movimiento. Tal vez haya un JC para investigar la situación. En ese momento, Annie, que no tiene documento de identidad, podría ser arrestada y tratada como polizón. Annie extendió su mano, queriendo llamar a Gu Seyuan para que se detuviera. No quería simplemente seguir a Gu Seyuan así, tal vez iba a una trampa. Sin embargo, mirando la escena completamente desconocida a su alrededor. Annie apretó los dientes y finalmente lo siguió. En este mundo desconocido, el chico frente a ella es temporalmente el único puente entre ella y el mundo. Al escuchar los pasos detrás de él, Gu Seyuan dejó escapar un largo suspiro. En resumen, era una tontería. Sacando el teléfono móvil de su bolsillo, Gu Seyuan hizo una compra en línea. La voz vigilante de Annie vino desde atrás. ¿Qué hay en tu mano? Gu Seyuan tachó la página de compras en línea de forma natural y luego le entregó el teléfono móvil a Annie. Este es un teléfono móvil, una herramienta de comunicación. Probablemente una versión mejorada del teléfono. Al escuchar esto, Annie inmediatamente agarró el teléfono celular de Gu Seyuan. ¿Vas a avisar a tu compañero? El nivel de tecnología en Malayo estaba en torno al nivel de la Primera Guerra Mundial, y todavía hay teléfonos. En este extraño mundo, donde el nivel de tecnología obviamente supera al de los malayos. Annie hizo todo lo posible para no limitar su cognición. Es que la pobre Annie piensa que los teléfonos móviles necesitan hablar para comunicarse. Entonces, sin saberlo, Gu Seyuan ha arreglado algunas cosas en este momento. Gu Seyuan negó con la cabeza. El teléfono móvil tiene otras funciones además de la comunicación, que te pueden ayudar a entender el mundo más rápido, y es para ti. Arnie se sobresaltó cuando escuchó las palabras y luego se quedó en silencio. No usó el teléfono, pero lo sostuvo en su mano. Los dos caminaron por calles, caminos y callejones todo el camino. En el camino, Gu Seyuan le enseñó a Annie pacientemente. Eso es un semáforo, que restringe el paso de vehículos y peatones. Debes conocer el tráfico, ¿verdad? Está bien, ahora la luz verde, podemos movernos. Es una imagen, una imagen reproducida en una pantalla, como un televisor, ¿conoces la televisión? No te pongas nervioso, eso es solo un transeúnte, tiene curiosidad sobre el dispositivo en tu cintura, no es malicioso. Está bien, esta es la casa en la que vivo, espera un minuto, abriré la puerta. Gu Seyuan balbuceó todo el camino, mientras que Annie permaneció en silencio todo el tiempo, y los dos finalmente llegaron al apartamento. El apartamento de Gu Seyuan es bastante grande y es de tipo unifamiliar. Un poco de dinero, pero no mucho. Gu Seyuan sacó la llave y abrió la puerta del apartamento. Annie miró atenta a la entrada del apartamento, sin ninguna intención de entrar. Se comporta un poco como un gato salvaje. Gu Seyuan suspiró. No hay nadie adentro, y no habrá trampas. Si quieres obtener información, debes tener al menos un poco de confianza en mí. Los ojos azules de Annie vi miraron a Gu Seyuan por un momento y finalmente dijeron. Sigue adelante. Al final, los dos entraron al apartamento uno tras otro. Al lado de la sala de estar, Gu Seyuan sacó un asiento y se sentó, y señaló el asiento opuesto. Annie, siéntate. Annie no quería sentarse. Pero tal vez porque Gu Seyuan dijo confiarase un momento, todavía se sentó. Entonces, ¿puedes decirme dónde está esto ahora? Annie miró a Gu Seyuan y preguntó. Gu Seyuan tomó la tetera de la mesa del comedor, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió todo de un trago. Entonces abrió la boca y dijo. Esto es Bluestar, la tierra de Sakura, un mundo sin malayos y Paredisland. Esta frase hizo que las pupilas de Annie se encogieran. Ella subconscientemente quería hablar para refutar. Después de todo, es ridículo. Sin embargo, recorre todas las cosas que acababa de ver en el camino. Hay edificios altos por todas partes. Vehículos nuevos en perfecto orden en las calles. Un enorme televisor colgado en lo alto de un edificio alto. Arnie no pudo decir nada al final. Ella bajó la cabeza, su expresión visiblemente deprimida. Ella accedió a volver. Vuelve a esa casa pase lo que pase. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Sobre cómo llegar a este extraño mundo, Arnie no tiene ni idea. Pero pronto, Annie se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Me conoces? ¿Por qué el chico frente a él sabe su nombre y parece conocer muy bien su apariencia? En este extraño mundo, nadie debería conocerla. Gu Seyuan dijo con una expresión triste. Tal vez sea el destino. Inmediatamente después, se levantó y caminó hacia la habitación lateral. Arnie se puso inmediatamente alerta. Pero pronto Gu Seyuan regresó con una gruesa pila de papeles en la mano. Gu Seyuan ha estado viajando durante tres años. En tres años, además de estudiar mucho, gané la oportunidad de ingresar al Songwoo. Naturalmente, también se hicieron otras cosas. Por ejemplo, ser un redactor. De ninguna manera, la gente tiene que ganar dinero. Después de mucha deliberación, Gu Seyuan finalmente decidió aprender manga. Las novelas ligeras y el manga son los más vendidos en Sakura Country. Pero para las novelas ligeras, Gu Seyuan está perdido. Rara vez lee novelas ligeras, y la mayoría de ellas no puede leerlas. Todavía le gusta más el anime y el manga. Por lo tanto, las obras que puede presentar Gu Seyuan solo pueden ser cómics. Después de dos años y medio de práctica de manga, Gu Seyuan creó su propia creación de Virgo. Es decir, gigantes. Entonces, el destino está más allá de las palabras. Bajo la mirada desconcertada de Annie, Gu Seyuan le entregó una pila de manuscritos que había pintado a mano. Annie lo tomó sin saber por qué. Miró a Gu Seyuan con sospecha, asegurándose de que no había hecho ningún otro movimiento antes de mirar el manuscrito en su mano. Como resultado, en el momento en que vio la primera página, las pupilas de Annie se contrajeron repentinamente. Este es, el mundo dentro de los muros de Paredes Land. Esto, son Ejen y Mikasa. Miró el contenido cómico realista en el papel manuscrito. Los ojos de Annie se agrandaron. Después de ojear rápidamente algunas páginas, Arnie confirmó la autenticidad de la caricatura. Exactamente lo que sucedió antes de Paredes Land. Bertolt se convirtió en un gigante colosal y pateó la muralla de la ciudad, y Reiner atravesó la muralla interior. El cómic en su mano se desarrolló desde la perspectiva de Allen, registrando la caída del muro de María. Como uno de los instigadores del incidente, Annie no solo se sorprendió, sino que también sintió dolor en el corazón. Fueron ella y Lena quienes rompieron la muralla de la ciudad, causando que innumerables personas dentro de la muralla fueran devoradas. Estas personas que fueron devoradas no eran los llamados demonios. Son solo personas comunes con parientes y amigos. Arnie respiró hondo, reprimiendo las emociones dolorosas en su corazón. Voltear el papel manuscrito en la mano. Pronto Arnie se vio a sí mismo en la escena. Como el aprendiz y en toquatro yo mismo. El proceso de formación y selección fue exactamente el mismo por el que ella pasó. La mano que pasaba las páginas del manuscrito se detuvo. Porque su experiencia termina aquí, pero todavía hay una gruesa pila de páginas manuscritas. Las manos de Arnie temblaban ligeramente y, después de esforzarse, pasó a la página siguiente. Como esperaba, apareció una imagen del futuro en la página del manuscrito. Pasando página por página. Hasta que se lea la última página. Annie dejó el manuscrito y miró a Guiseyuan. En este manuscrito original, Guiseyuan dibujó la parte de la autoproclamada cristalización de Annie. Aunque no quería admitirlo, Arnie se puso en su lugar. La mayoría de las veces, haré la misma elección que el contenido del papel de dibujo. Atacando a sus compañeros, revelando sus defectos debido a su corazón blando, y luego luchando desesperadamente, estaba al final de su cuerda. Entonces, ¿qué hay en este dibujo que es el futuro? Eso es realmente, lo suficientemente malo. Al ver a Annie dejar el boceto y permanecer en silencio, Guiseyuan dijo. Hay una conexión entre el mundo y el mundo. Ocasionalmente, lo que sucede en un mundo se transmitirá a otro mundo. Algunas personas tomarán esa información, la llamarán inspiración, y luego la convertirán en varios tipos de obras y la distribuirán. Por supuesto, ese no es el punto. El punto eres tú, Arnie, tienes un poder más allá de la gente común. Hay varias anomalías en este mundo que amenazan la supervivencia de los seres humanos. Quiero proteger a los seres humanos. Annie, ¿puedes ayudarme a contener esas anomalías y proteger a los seres humanos? Al escuchar estas palabras, Annie levantó la cabeza y miró a Guiseyuan. En este momento, Annie estaba en un estado de confusión. Viajar por el mundo, el futuro original, todo tipo de cosas hacen que Arnie se sienta perdido. En este momento, se le pidió que salvara seres humanos o algo así. Arnie negó con la cabeza. Solo quiero volver. Al escuchar esto, Guiseyuan suspiró. Bueno, ya que ese es el caso, no lo forzaré. Se está haciendo tarde, así que deberías tener hambre. Voy a preparar los platos. De todos modos, hablemos después de que estemos llenos. Dicho esto, Guiseyuan se levantó y se preparó para ir a la cocina. En ese momento, sonó el timbre. Annie inconscientemente se volvió vigilante. Guiseyuan agitó su mano, indicándole que se sintiera aliviada. Debe ser entregado por entrega urgente, al igual que lo que compraste, el dueño de la tienda te lo entregó. Annie asintió con sospecha. Guiseyuan llegó a la puerta y preguntó en voz alta. ¿Qué pasa? Una respuesta vino desde afuera de la puerta. Entrega urgente, los artículos urgentes son accesorios de computadora, verifique. Arnie en la sala escuchó la conversación y finalmente se sintió aliviado. Guiseyuan abrió la puerta y trajo los accesorios de la computadora. Luego, entró a la cocina, sacó los ingredientes del refrigerador y comenzó a cocinar. Pronto, dos porciones de arroz frito con huevo estaban recién salidas de la sartén. Después de servirlo en la mesa, Guiseyuan sacó otra botella de Coca-Cola del refrigerador y también le trajo una taza a Annie. El arroz frito con huevo estaba bien presentado. Después de todo, viviendo solo durante tres años, las habilidades culinarias de Guiseyuan se han perfeccionado a un nivel muy alto. Sentado frente a Annie, Guiseyuan recogió una cucharada de arroz frito con huevo y se la metió en la boca. Bueno, el nivel es muy alto. Comer. Guiseyuan saludó a Annie. ¿Puedo tener tu parte? Annie preguntó en voz baja. Aunque creía en las palabras de Guiseyuan, no bajó la guardia. Guiseyuan asintió impotente e intercambió arroz frito con huevo con Annie. Gracias. Annie dijo sinceramente. Luego, Annie comenzó a comer a grandes bocados. En los días de Paredisland, sería bueno tener pan frío. En cambio, el arroz frito con huevos es definitivamente un supermanjar. Y Annie ha tenido hambre durante mucho tiempo. Pero pronto, Annie se atragantó por comer demasiado rápido. Guiseyuan señaló a Coca-Cola. Esta es una bebida llamada Coca-Cola. Es deliciosa. Pruébala. Annie ennegó con la cabeza, tomó la tetera de la mesa y se sirvió un vaso de agua. Después de beberlo, Annie frunció el ceño. Un olor un poco extraño. ¿La calidad del agua es mala? Mientras esta pregunta le venía a la mente, la imagen frente a él también comenzó a temblar. La sensación de mareo golpeó. Maldita sea. Al instante, Annie se dio cuenta de que algo andaba mal y, mientras aún estaba consciente, deslizó el dedo hacia el anillo especial. Una púa de metal salió del anillo. La sangre salpicó. La última escena que vio a Annie antes de caer en coma. Fue Guseyuan quien dio el primer paso, extendió la mano y agarró su palma, cubriendo el anillo por completo. Ve a dormir. La voz resonó en los oídos y luego cayó completamente en la oscuridad. Tomó al inconsciente Annie en sus brazos. Extendió la mano y se quitó el anillo especial. Desbloquea el dispositivo motorizado tridimensional. Luego levantó a Annie en el abrazo de princesa, caminó hasta el dormitorio y lo puso en la cama. Bueno, parece que pronto será un segmento que no se transmitirá. En resumen, la contención fue exitosa. Guseyuan dejó escapar un largo suspiro de alivio. Busca un cordón de nylon suave en el cajón. Este tipo de material, incluso si luchas mucho, es difícil desgastar la piel. Guseyuan ató cuidadosamente a Annie a la cama. Las manos y los pies se fijan por separado y se agrega un cinturón de sujeción a las piernas, la cintura y el pecho. En las manos de Annie, Guseyuan se puso cuidadosamente tres capas de guantes de invierno. La parte de los pies es más difícil porque no hay calcetines tabi. Guseyuan solo puede envolver tela de algodón alrededor de cada uno de los dedos de los pies de Annie. Finalmente, agregue una correa de bondaje a la frente de Annie. Luego llene la boca con un pañuelo y luego estrangule la boca con una banda elástica. Para ser honesto, esto puede ser bastante incómodo. Pero no hay forma, para evitar que Annie se lastime y se transforme en un gigante, Guseyuan solo puede hacer esto. Después de terminar todo esto, Guseyuan retrocedió dos pasos y admiró su obra maestra. Al mismo tiempo, aparece el panel del sistema. Contención exitosa de anomalía. Poder de gigante, gigante hembra. Desastre de nivel de contención 3, el nivel de contención es bueno. Recompensa sorteo de suerte de 3 niveles una vez. Tu primera contención de anomalías, serás recompensado con 10 sorteos afortunados consecutivos para novatos. El nivel de contención de menor a mayor es 1 peligroso, 2 fatal, 3 desastre, 4 destrucción, 5 perdición, 6 divinidad suprema. Mirando la información en el panel del sistema, Guseyuan mostró una sonrisa de satisfacción. Finalmente, no fue en vano que se devanara los sesos para engañar los sentimientos de la chica. Comencemos con un equipo de 10 novatos para rellenar la piscina. La interfaz de la compañía Novato 10 apareció en el panel del sistema. Entre ellos, las recompensas blancas representan 40, las recompensas verdes representan 30, las recompensas azules representan 20 y las recompensas moradas representan 9. Las probabilidades de una leyenda dorada son solo una. La recompensa roja más alta es 0. Guseyuan sacudió la cabeza con impotencia. Efectivamente, fue difícil para el novato Shillian enviar. Con 10 clics de botón consecutivos, 10 rayos de luz atravesaron el panel. Guseyuan respiró hondo y abrió mucho los ojos. ¿Qué es lo que vio? Leyenda dorada. El 1%, en realidad retiró dinero. Woo. Recompensas recibidas. 100,000 monedas de flores de cerezo, bolsa de eructos para bebés, camisa hermosa, si gordo azul y blanco, seda negra extraña, 14 manzanas. Recompensa azul adquirida. M 1917 Northland Maid Smith & Wesson, Down Excalibur. Recompensa adquirida púrpura. Palanca de amnesia de contención. Premio de oro. Solución de stock de virus de luz negra perfecta. Guseyuan miró el panel de recompensas y no pudo evitar quedarse sin palabras. ¿Qué son estas cosas? ¿Las recompensas blancas son solo por diversión? El azul también es muy común. Recompensas moradas, difíciles de quejarse. Solo se puede decir que la suerte es buena y que hay una luz dorada para garantizar el resultado final. Saque la solución perfecta de stock de virus de luz negra. Una botella de solvente transparente apareció en la mano de Guseyuan. El líquido del interior presenta el genotipo en reposo. Era un líquido rojo oscuro que emitía una sensación de violencia. Solución stock de virus de luz negra perfecta. Brinde al huésped la capacidad de devorar cualquier gen y evolucionar a la perfección. Sin dudarlo mucho, Guseyuan desenroscó la tapa de la botella y la vertió con la cabeza levantada. Un líquido carmesí brota por la garganta. Guseyuan solo sintió que su cuerpo se quemaba al instante. Retrocediendo dos pasos, Guseyuan se sentó en el suelo, apretó los dientes y soportó el dolor causado por el cambio de cuerpo. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero el dolor se desvaneció como una marea. Guseyuan volvió a abrir los ojos. Hasta donde alcanza la vista, el mundo parece haber cambiado. La vista se desarrolla al máximo de un ser humano, al igual que la fuerza y la velocidad. Es una pena que Guseyuan haya estado haciendo ejercicio y tiene abdominales de ocho paquetes. La figura solo está más bien proporcionada y coordinada, y no se han producido cambios trascendentales. Si lo supiera antes, no haría ejercicio. Mirándose en el espejo, Guseyuan se quejó. Hablando de eso, el virus de la luz negra puede devorar genes, no es el poder del gigante también. Guseyuan fijó su mirada en Annie en la cama. Arnie, que estaba completamente contenido en este momento, se veía un poco, astringente. Si quieres obtener el poder de un gigante, debes obtener los genes de Arnie. La sangre anula primero. Si se causa una herida, Arnie probablemente se convertirá en un gigante en el momento en que despierte. Cabello, uñas y similares están bien, pero... La mirada de Guseyuan finalmente se posó en los labios de la niña. La pequeña boca de Arnie estaba roja y rosada por el pañuelo que tenía entre los dientes, y sus labios estaban ligeramente separados. Parece muy sabroso. De ninguna manera, esto es para obtener el poder de los gigantes. Guseyuan caminó hacia Annie mientras hablaba consigo mismo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta del apartamento. Los movimientos de Guseyuan se estancaron, el crimen se detuvo y caminó hacia la entrada. A través del timbre del video, Guseyuan vio que parado afuera de la puerta, había una chica de la puerta de al lado. Había un poco de preocupación en el rostro de la chica. Jinglili, ¿qué pasa? Guseyuan abrió la puerta y preguntó con una sonrisa. La chica de al lado, llamada Sawamura Spencer Eriri, ha sido vecina de Guseyuan durante tres años. Y Jinglili es pequeña y tiene el característico cabello rubio artesanal atado en lindas colas de caballo gemelas. Con ojos azul claro y piel de porcelana, se la reconoce como una chica hermosa. Al ver a Guseyuan, Y Jinglili respiró aliviada, luego desvió la mirada y dijo. Escuché un ruido extraño, vamos a comprobarlo. Guseyuan llegó de repente. Debería ser que acaba de aceptar el virus de la luz negra y cayó al suelo, emitiendo un sonido. Eso fue un golpe accidental al mover los muebles, Jinglili está preocupada por mí. Guseyuan se rió entre dientes ligeramente. Después de llevarse bien durante tres años, los dos son muy buenos amigos. Guseyuan se sintió muy aliviado de que Jinglili pudiera preocuparse por él. No estoy preocupado por ti. ¿Quién debería preocuparse por ti? Solo, solo tengo curiosidad por el ruido extraño. La niña es arrogante cuando habla. Solo se puede decir que es digno de ser un golden retriever famoso en la industria, y Jinglili es el arrogante y extraño Jinglili. Entonces, ya que ha satisfecho su curiosidad, regrese, señorita Jinglili. Obviamente, Guseyuan tiene un vientre oscuro y se especializa en superar la arrogancia. Los ojos de Jinglili se abrieron y sus pupilas azules estaban llenas de incredulidad. En realidad me ahuyentaste. Yo no. Como dijo Jinglili, pasó junto a Guseyuan y corrió al apartamento. Jinglili entró corriendo al apartamento. Guseyuan respiró hondo y luego cerró con calma la puerta del apartamento. Es solo una tsundere, pero aún puede manejarlo. Jinglili estaba enojada por haber sido expulsada. Después de entrar en la sala de estar, rápidamente se sintió atraído por la pila de dibujos en la mesa del comedor. Eri Sawamura, en el lado positivo, es una joven digna y hermosa con antecedentes familiares prominentes. Sin embargo, en secreto, en realidad es un pintor de libros de casas muertas, y también es un tipo muy conocido en la industria. Por supuesto, a él mismo le gusta principalmente pintar. Por lo tanto, cuando vea el dibujo, naturalmente se sentirá atraído. Guseyuan lo siguió y, al ver que Jinglili se sintió atraída por el dibujo, guardó en silencio los dos juegos de vajillas sobre la mesa. O, simples peras inglesas. Jinglili ojeó algunas páginas, luciendo emocionada y sorprendida. ¿Es este el trabajo de Yuan? El artista es en realidad el 70% de la señorita Ben. Jinglili sabía que Guseyuan estaba estudiando manga. Para algunas habilidades, Guseyuan también le pedirá consejo a Jinglili. Sin embargo, esta es la primera vez que Jinglili ve un manuscrito tan hermoso. Además, la niña se sintió rápidamente atraída por la historia del dibujo. Jinglili no levantó la cabeza hasta que leyó todo de una vez. Esto. Es asombroso. ¿Hay más? Quiero ver el seguimiento. Jinglili dijo emocionada. Ella está totalmente atraída por la historia del gigante. Sin darse cuenta en absoluto, Guseyuan retiró el arroz frito con medio huevo frente a ella. Guseyuan negó con la cabeza. Estos son todos los manuscritos originales hasta el momento, y el resto llevará tiempo. Jinglili dejó el dibujo un poco decepcionada, pero no pudo dejarlo. Guseyuan va a hacer su debut. Debutará como artista de manga. Después de todo, fue enseñado por la señorita Ben, así que debe ser famoso pronto. ¿Quieres que te presente al editor? Solo tienes que invitarme a comer tres veces. Jinglili estiró tres dedos, sonriendo traidoramente. Hay tres posibilidades de salir solo en citas, debería ser, no, definitivamente habrá progreso. Jinglili pensó para sí misma. Sin embargo, no hay necesidad. Guseyuan negó con la cabeza. Jinglili. ¿Por qué? Jinglili cuestionó en voz alta, pero pronto se dio cuenta de que su comportamiento no coincidía con su posición, por lo que solo pudo sentarse con el rostro sonrojado. Guseyuan señaló a Jinglili y dijo como algo natural. Porque todos los que conoces, Jinglili, son editores a cargo de la erótica, y el género es completamente inapropiado. Jingpera. Oro. En realidad olvidé algo tan importante. Jinglili quería abrazar su cabeza y llorar. Habrá una manera. Jinglili hizo un último intento. Guseyuan extendió la mano y frotó el cabello rubio de Jinglili, y dijo con una sonrisa. No es necesario. Jinglili sacudió la cabeza y sacudió la mano de Guseyuan. Guseyuan es un gran idiota. Posteriormente, Jinglili usó un ataque de doble cola de caballo. Es decir, la técnica secreta de sacudir el cabello y golpear al enemigo con las coletas doradas dobles. Al final, el ataque se vio obligado a detenerse porque Guseyuan se agarró las mejillas. Siente la temperatura de la palma en la mejilla. El rostro de Jinglili pareció cubrirse con una capa de colorete en un instante, y el rojo se extendió hasta su cuello. Vaga. Déjame ir. Jinglili tomó la delantera. No hay carrera en ruta. Después de que Jinglili dijo sus líneas distintivas, Guseyuan la soltó. Este tsundere se cubrió la cara y le tomó mucho tiempo enfriarse antes de volver a la normalidad. Eh. Jinglili resopló suavemente y se alejó de Guseyuan. Coincidentemente, sus ojos se posaron en la puerta del dormitorio. Jinglili recordó el boceto en su mano e inmediatamente sintió curiosidad. Tengo curiosidad por saber cómo es el lugar donde Guseyuan dibuja cómics. Saltando de la silla, Jinglili caminó hacia el dormitorio. Justo cuando estaba sosteniendo el picaporte y estaba a punto de abrir la puerta. Una mano apretó la puerta. Jinglili. La puerta está bloqueada y no se puede abrir. Jinglili volvió la cabeza y vio el rostro de Guseyuan muy de cerca. Este, este es el legendario Waldon. Al darse cuenta de esto, los ojos de Jinglili se convirtieron instantáneamente en espirales repelentes de mosquitos, y se sintió tímida y perdida. ¿Quieres explorar mi habitación? Jinglili es tan curiosa, ¿significa que le gustó? La voz de Guseyuan entró en sus oídos. Jinglili incluso puede sentir el aliento de la otra parte. El lago del corazón que se había enfriado estaba hirviendo una vez más. Yo, yo, tartamudeó Jinglili. Una escena tan ambigua, una manera tan íntima. Además, Jinglili está realmente llena de afecto por el joven que está frente a ella. Entonces. ¿Qué tontería estás diciendo? Me voy. Idiota. Idiota. Jinglili decidió huir. Solo se puede decir que si se tratara de cualquier otra persona, esta situación y esta escena deben haber sido suscitadas. Es digno de ser un perdedor de Golden Retriever, hay una razón por la que no es lo suficientemente bueno. Al liberarse de la pared, Jinglili huyó directamente a la entrada, luego abrió la puerta y salió del apartamento. Trotó todo el camino hasta su apartamento de al lado. En el momento en que se cerró la puerta, Jinglili se arrodilló en la entrada con la cabeza entre los brazos. ¿Qué diablos estoy haciendo? Solo necesito, ah. Me lo perdió otra vez. Jinglili lloró con la cabeza entre los brazos, lamentando sus acciones. Al escuchar el sonido, una hermosa mujer salió del apartamento. El rostro de la mujer es 7 puntos similar al de Jinglili, y también es pequeña, con colas de caballo gemelas atadas. Solo el color del cabello es negro. Esta es la madre de Eriri, la señora Sayuri Sawamura. La señora Sawamura miró a su hija agachada con la cabeza en la entrada, sabiendo lo que pasó sin preguntar. Suspiró con impotencia. La señora Sawamura estaba muy preocupada por su estúpida hija. ¿Qué puedo hacer si no puedo casarme? Después de haber sido vecina durante 3 años, la señora Sawamura también conoce muy bien al chico de al lado. Es amable, guapo y tiene una mente de genio, top 1 en el examen de ingreso. A mi hija todavía le gusta mucho. La señora Sawamura naturalmente esperaba que los dos se asociaran. Sin embargo, 3 años. Como madre, no dudó en jugar varias asistencias. Sin embargo, mi hija no ha progresado en absoluto. La señora Sawamura se tocó la cara con la palma de la mano y suspiró con impotencia. Un chico como Guseyuan debe ser muy popular entre las chicas. Si esto continúa, mi hija probablemente se convertirá en un perro derrotado. Después de todo, una ciruela verde falsa más tsundere mortal es completamente poco competitiva. La señora Sawamura siente que ya puede ver la imagen dolorosa de su futura hija. Guay, ¿cómo debería salvarte madre? Manos en la puerta del dormitorio. Guseyuan negó con la cabeza y se rió. Como era de esperar de la pera Jingli. Nada de esto surgió. Guseyuan también sintió las intenciones de Yinglili hasta cierto punto. Aunque Yinglili puede llamarse una tsundere de nivel de libro de texto, casi oculta toda favorabilidad. Pero después de años de llevarse bien, todavía puede sentir uno o dos. Pero, me temo que no podré responder por ahora. Abre la puerta del dormitorio. Si Yinglili viera esta escena en el interior, las consecuencias serían inimaginables. Guseyuan se acercó a la cama en unos pocos pasos y tocó la mejilla de Annie con el dedo. En este momento, aparece el panel del sistema. Recordatorio, el objeto contenido tiene el atributo de coordenadas, que puede abrir el portal mundial de coordenadas del objeto contenido. El mundo objetivo es gigante, que puede acomodar el poder gigante anormal. ¿Quieres abrir el portal ahora? Guseyuan miró el panel del sistema y levantó las cejas. ¿Puedes ir al mundo de los gigantes? No. Rechazado temporalmente, todavía no. Sin embargo, dado que puede ir al mundo de los gigantes, necesita cambiar un poco su plan. Al recordar la historia del gigante, Guseyuan sintió que era necesario hacer un viaje. Hay algunos talentos que necesitan ser adquiridos. Ahora que el sistema de contención está atado, Guseyuan debe contener todas las anomalías por el bien de la vida cotidiana pacífica. Que este mundo mantenga una vida diaria armoniosa. Al menos, la superficie es armoniosa. Por esta razón, Guseyuan ha decidido formar una organización de refugio de fundación. Y en el mundo de los gigantes, hay unas pocas personas que presumiblemente pueden servir como base del refugio. Sin embargo, debes estar preparado antes de dirigirte al mundo de los gigantes. En este momento, en lugar de considerar esto. Efectivamente, el gen que devora el poder del gigante femenino tiene una prioridad más alta. Inclinándose, Guseyuan abrió la boca para sostener los labios ligeramente delgados de Anin. Siente la omisión de 20.000 palabras. No preguntes, preguntar es contenido pago. Sin embargo, debido al pañuelo en la boca de Ani, la experiencia no fue tan buena. Y. Muy cerca, los ojos de Guseyuan se encontraron con los ojos azules de Arni. En este momento, esos hermosos ojos estaban llenos de ira. Guseyuan lo soltó y se enderezó. El ambiente era un poco incómodo. Guseyuan tiene algunas dudas, si Ani tiene otras cualidades anormales además de convertirse en un gigante. Por ejemplo, despertarse siempre a la hora adecuada. De lo contrario, no sería razonable que lo arrestaran dos veces. Arni retorció su cuerpo tan fuerte como pudo, gimiendo en su garganta, tratando de liberarse de la sujeción con todas sus fuerzas. Sin embargo, después de medio día, descubrió que sus acciones eran inútiles. Está atado demasiado fuerte. Además, se han prevenido todos los métodos que pueden causar cicatrices. Tanto las manos como los pies están cubiertos por materiales blandos y las uñas no se pueden usar en absoluto. También se metió un objeto extraño en la boca y los dientes ni siquiera pudieron cerrarse. En ese momento, excepto por un pequeño giro y un gemido, Arnie no pudo hacer nada más. Deteniendo el comportamiento, la niña miró a Guseyuan. Incluso tuvo una buena impresión del chico frente a ella antes. En un mundo extraño, un joven que se tomó la molestia de comunicarse y no se enojó con sus sospechas. Al pensar en ello ahora, Arnie solo siente que su cerebro probablemente esté roto. Ella realmente piensa que este tipo es amable. Guseyuan toció levemente, descartó la vergüenza, miró a Arnie y dijo. Sé que ahora te sientes traicionado, extremadamente enojado y quieres matarme. Pero cálmate, escucha mis siguientes palabras y piensa con cuidado. Después de todo, no tienes otra opción. Mientras hablaba, Guseyuan tomó un vaso de agua de la mesa auxiliar. Las pupilas de Arnie se encogieron. Era el vaso que solía beber hace un momento, y había una pequeña botella de medicina rosa en el vaso. En primer lugar, déjame explicarte mi truco. Esta cosa es una droga, y no puedes entender los ingredientes por el momento. Primero usé la tetera en la mesa del comedor para darte la ilusión de que la jarra de agua es segura. Después, distrae tu atención con dibujos y distrae tu vigilancia con tragos. Pones tu vigilancia en el líquido mismo y eliges la jarra que está segura sobre la mesa. Pero, el problema es la tasa que te di, así que aún te engañaron. Guseyuan casualmente dejó a un lado el vaso de agua. La droga se compró en una plataforma comercial clandestina. Sí, son los accesorios informáticos enviados por el repartidor. La razón por la que estás aturdido y luego controlado de esta manera es muy simple, eres anormal. Como dije, quiero proteger a los seres humanos de amenazas anormales. Y tú, que puedes transformarte en un gigante, eres sin duda una anomalía que amenaza a los seres humanos. Al escuchar estas palabras, Annie sintió remordimiento y amargura en su corazón. No notó el significado profundo en las palabras de la otra parte en ese momento. Y amenazando a la humanidad. Arnie estaba acostumbrado a que le dijeran eso. Esto es cierto en Malasia y también es cierto en Paredesland. Pero cada vez que lo escucho, todavía siento dolor en mi corazón. Al observar la reacción de Annie, Guseyuan cambió de tema. Pero, Arnie, es el poder del gigante el que amenaza a la humanidad, no tú. Los ojos de Arnie se abrieron con sorpresa. Guseyuan continuó. No eres lo mismo que una giganta. Si es posible, espero proteger a una chica llamada Arnie Leonard. Sin embargo, esto requiere la cooperación de Arnie Leonard. Arnie, cálmate y piensa con cuidado. Los ojos de Arnie gradualmente ya no contienen ira. Sin embargo, está claro que ella no se comprometerá con esto. Y en este momento, Guseyuan lanzó un éxito de taquilla. Arnie, tengo una manera de llevarte de regreso a ese mundo, el mundo con Malay y Paredesland. Los ojos de Arnie se abrieron instantáneamente cuando escuchó esto. Ella comenzó a luchar de nuevo, más que cuando se despertó por primera vez. Detener. Guseyuan espetó de repente. Los movimientos de Arnie se congelaron y finalmente dejaron de luchar, mirando expectante a Guseyuan, esperando el siguiente paso. Después de que Annie se calmó, Guseyuan volvió a hablar. Puedo construir un portal para conectar este mundo con tu mundo. Sobre esta base, Arnie, quiero que descartes cualquier instrucción de cualquier persona en tu cabeza. Ya sea el lavado de cerebro de los Malayos o la misión, la posición, la raza, etc. Quedan temporalmente atrás. Una nueva elección también es tu última oportunidad, Arnie, piensa con calma. Atrapado en el poder de los gigantes, ejecutado por mí. O escapar. ¿Escapar? Annie miró al chico frente a él con confusión. ¿Qué significa escapar? ¿A dónde puede escapar? No, ella puede escapar, al menos por ahora. Arnie recordó la escena de este mundo. Calles tranquilas, tráfico denso, sin miedo ni preocupación. Aquí no hay gigantes, ni Malayos, ni paradis. Si es así, escapar es de hecho una opción. Al observar la expresión de Annie, Guseyuan entendió que Annie ya había descubierto algo. Abre el portal, y puedo traer a tu padre y a este mundo, para que puedas escapar. Escapar de todo, gigantes, Malayos, todo puede quedar atrás. Después de eso, encontraré una manera de despojarte de tu poder gigante, y luego serás libre. Annie se quedó desconcertada durante un rato. Lo que más soñaba era volver, a ese hogar, a ese padre. Y ahora, una elección diez mil veces más perfecta que un sueño está frente a ti. La belleza que alguna vez fue inimaginable ya está al alcance de la mano. Parece, que no hay motivo para negarse. Entonces, Annie asintió levemente, indicando que había tomado una decisión. Guseyuan dejó escapar un largo suspiro. Después de todo, a Annie, esta niña, no le lavaron el cerebro demasiado. Si esto es para Javi. Sin mencionar a Guseyuan, incluso si es el gigante de la conversación, incluso si es Naruto, probablemente no importe. Posteriormente, se necesita la cooperación de Annie para la contención del mundo gigante y la minería de talentos. Guseyuan tampoco quería ejecutar a Annie. Ya que has elegido, soltaré tus grilletes y prohibiré la gigantización, ¿entendido? Guseyuan exhortó. Annie asintió levemente. Al ver la cooperación de Annie, Guseyuan extendió la mano y desató la banda elástica que estrangulaba la boca pequeña de Annie. Luego saca el pañuelo. HMM, ya empapado. Guseyuan dejó el pañuelo a un lado avergonzado. Al mismo tiempo, observó el comportamiento de Annie. Si Annie todavía quiere convertirse en un gigante para resistir, ahora es el momento. Si se muerde la lengua, también puede infligir heridas y convertirse en un gigante. Sin embargo, Annie no hizo ningún movimiento extraño y permaneció inmóvil en coordinación. Solo entonces Guseyuan se liberó de todos los grilletes de Annie. Después de ser desatado, Annie se levantó de la cama y se frotó el brazo que había sido estrangulado. Mi nombre es Guseyuan, por favor dame tu consejo en el futuro. Guseyuan informó su nombre y extendió su mano de manera amistosa. Arnie miró la mano extendida frente a él. Se puso de pie y estiró sus extremidades. Entonces, una patada extremadamente rápida golpeó la pantorrilla de Guseyuan. Guseyuan. Después de ser transformado por el virus de la luz negra, la reacción y la percepción de Guseyuan han superado con creces a la gente común. Esta patada es extremadamente rápida para la gente común, pero en su opinión, no es difícil lidiar con ella. Salta, esquiva la patada y luego levanta la mano para bloquear el jab de Arnie. Aprovechando la oportunidad, torció el brazo y volvió a someter a Annie. Guseyuan dijo impotente. No fue acordado. Annie fue atrapada por el brazo, pero aún así dijo con saña. Esta es una enemistad personal. Guseyuan. Bastardo, ¿qué estabas haciendo justo ahora? Guseyuan. Tosió levemente y dijo torpemente. Eso, es una acción necesaria para recopilar características. Obviamente, tal retórica no puede convencer a Annie. Matarte. Después de haber sido sometido más de diez veces, Annie yacía de espaldas en el suelo, sin fuerzas para levantarse de nuevo. Guseyuan ni siquiera está sin aliento. Después de la transformación del virus de la luz negra, su fuerza física ha superado con creces el límite de los seres humanos. Si no usas el poder de los gigantes, Annie está entregando comida por completo. Después de un rato, vas al baño a enjuagarte. El calentador de agua tiene un recordatorio para usarlo, así que léelo tú mismo. Hay toallas nuevas en el armario. Usa las mías por el momento y compra otras más tarde. Voy a ordenar la cama de helado ahora. Duermes en la cama de helado esta noche. Las colchas y cosas por el estilo son todas nuevas. Eso es todo por hoy, mañana les contaré sobre el plan para el mundo gigante. Mientras hablaba, Guseyuan salió de la habitación. Luego, el sonido de ordenar cosas vino de la habitación de al lado. Annie yacía boca arriba, mirando al techo, un poco confundido en sus ojos azules. Ese techo es hermoso y lleno de irrealidad. Eso es todo. Todos los problemas que la han atormentado toda su vida y le han causado dolor hasta ahora, se disiparon tan fácilmente. Después de mucho tiempo, Annie se levantó del suelo y caminó hacia el baño. El día y Sakura son iguales, lo cual es algo para celebrar. Quizás porque son todos países insulares. Annie miró las instrucciones del calentador de agua y trató de hacerlo funcionar. El agua caliente sale muy rápido de la ducha. Arnie fue tomado por sorpresa y su ropa estaba completamente empapada. Indefensa, Annie solo pudo quitarse el uniforme de entrenamiento con el logo de espadas cruzadas y su suéter. De hecho, era la primera vez que Arnie tomaba una ducha caliente. En Malayo, el estatus de Annie como aldeana es bajo y no es fácil tener agua fría para lavar. En lo que respecta a la isla de Paraty, la situación fue aún peor. En comparación con Malasia, que tenía el nivel tecnológico de la Primera Guerra Mundial, Paraisland tiene el mayor nivel tecnológico de la Edad Media, excepto la tecnología negra. Con los ojos cerrados, miró hacia arriba para mirar el agua tibia. Annie, que siempre tuvo una cara fría, no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de la boca. Justo cuando lo estaba disfrutando, una voz vino desde afuera de la puerta del baño. Arnie se agachó inconscientemente, un extraño pánico. Sin embargo, la puerta no se abrió. Annie, hay champú y gel de baño en el estante del baño, eh, como jabón, lo usas de acuerdo con las instrucciones. Aunque no es educado, pero, pareces estar podrido. Arnie. Aunque es un soldado, aunque su apariencia es tan fría como un iceberg, Arnie solo tiene 15 o 16 años. La línea de tiempo es irrumpir en la pared, unirse a los 104 soldados de entrenamiento y practicar inicialmente. Incluso Arnie no pudo evitar sentirse avergonzado de escuchar palabras tan contundentes. Pero, Annie también entendió que lo que decía la otra parte era verdad. Como soldado de entrenamiento en Paraisland, la higiene personal es ciertamente, un poco preocupante. Recogiendo las botellas y latas en el estante, Annie leyó cuidadosamente las instrucciones. Media hora después, Arnie salió del baño con un suéter que no le quedaba bien. Guiseyuan solo tiene su propia ropa en casa. Por el tamaño de su ropa, Arnie vestía algo parecido a un pijama. Hablando de eso, a Annie parece gustarle un poco los suéteres, y la mayoría de su ropa son suéteres. Al salir del baño, Annie miró a Guiseyuan con cara seria. Como un soldado esperando su próxima orden. Entonces, Guiseyuan agarró la palma de Annie y tiró de ella hasta el baño. Recuerda secarte el cabello con secador después de lavarlo, de lo contrario, tendrás agua por todas partes y te dolerá la cabeza. Toma, esto es un secador de pelo, olvídalo, déjame ayudarte. Mientras hablaba, Guiseyuan enchufó el secador de pelo y ayudó a Annie a soplar su cabello de manera experta. Annie estaba un poco aturdida y no entendía por qué las cosas resultaron así. El joven detrás de él tiró suavemente de su cabello. Peina el cabello cuidadosamente con un peine para que quede suave. Durante este proceso, sostenga el secador de pelo del otro lado y seque el cabello gradualmente. Cuando Arnie despertó de la confusión. Su cabello rubio era suave y brillante como nunca antes. Arnie se miró en el espejo y parpadeó. Emociones extrañas surgieron de mi corazón. Esa es una emoción que nunca aparecería en el corazón en el mundo original. Incluso si lo hay, será suprimido por tareas y similares. Entre pensamientos aleatorios. Guiseyuan se frotó la cabeza. Está bien, ve y descansa. Annie miró a Guiseyuan detrás de él a través del espejo y sintió emociones encontradas en su corazón por un momento. Guiseyuan no notó el extraño estado de ánimo de Annie. Por el contrario, fue el comportamiento de Annie lo que Guiseyuan vio algo mal. HMM, la acción es un poco incómoda. Los ojos de Guiseyuan se posaron en el pecho predesarrollado de Annie. Hay un vacío. Así que la acción será incómoda. Sin embargo, esto también es imposible. Es imposible que Guiseyuan tenga sostén en su familia. Así que puedes ir a la puerta de al lado para pedir prestado a Yinglili. Pero, ese tipo de cosas. Bueno, olvidémoslo. Temporalmente agraviado a Arnie. Además, Annie puede no ser adecuado para Yinglili. Aunque Yinglili es uno o dos años mayor, pero. El desarrollo de este Golden Retriever es realmente una lástima. Y las perspectivas futuras también son difíciles de ser optimistas. Después de todo, la señora Sawamura es difícil de decir. Desde un punto de vista genético, existe una alta probabilidad de que las peras Yinglili no tengan espacio para el desarrollo. Tostos. Annie notó profundamente la vista de Guiseyuan. Arnie, recordando la imagen que vi cuando me desperté dos veces. Las emociones en mi corazón de repente se volvieron puras. Dándose la vuelta y abrazando sus manos, Annie miró a Guiseyuan con frialdad. Entonces. Te he hecho mal por el momento, te llevaré a comprarlo mañana. Al escuchar lo que dijo Guiseyuan, Annie se congeló en su lugar. ¿Es eso así? Arnie, que no era bueno para hablar, regresó a la habitación ordenada en un estado desesperado. Acuéstese en una cama blanda. Arnie miró al techo. Efectivamente, no importa cuántas veces lo vea, todavía se siente irreal. Arnie pensó que perdería el sueño. Sin embargo, después de acostarse, Annie pronto cayó en un sueño profundo. Tal vez finalmente se liberó de la carga, Annie mostró una hermosa sonrisa en su sueño. Por otro lado, Guiseyuan abrió el panel del sistema. También tenía un sorteo de tercer nivel que no usó. Ahora es el momento. Aparece un plato giratorio con tres niveles de lotería en el panel del sistema. En términos de probabilidad, es solo un poco mejor que el grupo de novatos. La probabilidad de oro es 5%. El rojo todavía no está allí. Desde este punto de vista, la compañía de 10 novatos presentada por el sistema es muy conscienzuda. Eso es aproximadamente un empate entre el nivel 2 y el nivel 3. Pero aceptando a Arnie, ganó una lotería de tercer nivel. Usar con probabilidad de sorteo. Un meteorito atravesó el panel. Los ojos de Guiseyuan se abrieron al instante. Solo saca el oro. Efectivamente, soy el emperador de Europa. Con un 5% de probabilidad, ha aparecido una leyenda dorada. Adquisición de dinero de recompensa. El código de contrato absoluto para los contenidos. Un código de ley dorado apareció en la mano de Guiseyuan. En el momento en que Guiseyuan lo agarró, entendió las características del objeto contenido. Código absoluto de contrato. Un contrato celebrado en el código es absoluto. El código restringirá por la fuerza a la persona que firmó el contrato y utilizará el alma como vínculo para exigir al contratista que ejecute el acuerdo. A menos que el objetivo posea la divinidad suprema, siempre que se firme un contrato, definitivamente será dominado por el contrato. Guiseyuan asintió con satisfacción. Con el código de contrato absoluto, serán mucho más fácil reclutar soldados y caballos en el futuro. No hay necesidad de preocuparse de que sus subordinados retrocedan. Sin siquiera pensarlo, Guiseyuan redactó un tratado injusto sobre el código de contrato absoluto. Después de repetidas consideraciones y revisiones, Guiseyuan determinó que no había lagunas que explotar en este tratado. Solo entonces guardó con satisfacción el código legal. Deja que Annie firme una copia mañana por la mañana. Guiseyuan sonrió traidoramente. En este momento, la luz de la luna brilla sobre Guiseyuan a través de la ventana. La palma de Guiseyuan de repente estalló en vapor. Guiseyuan se congeló por un momento. Inmediatamente reaccionó. La palma de mi mano estaba raspada porque estaba agarrando el anillo de Arnie. Ahora, la herida se está reparando rápidamente. Fue el virus de la luz negra el que devoró el gen del poder de los gigantes y desarrolló la resiliencia. Después de comerse a Annie hace un momento, Guiseyuan solo obtuvo la memoria de Annie y no sintió ningún poder especial. También pensé que el poder de los gigantes no podía obtenerse a través de los genes. Resultó que faltaba la condición de inicio. Hablando de eso, los gigantes ordinarios necesitan la luz del sol para conducir y no pueden moverse por la noche. Entonces, ¿los gigantes son en realidad un producto de la fotosíntesis? Guiseyuan no lo sabía. Sin embargo, después de recibir la luz de la luna, Guiseyuan sintió más poder en su cuerpo. La luz de la luna es la luz del sol reflejada. En este momento, Guiseyuan es como un teléfono móvil que se está cargando, y varias funciones funcionan gradualmente con normalidad. Se han mejorado todos los aspectos de fuerza y velocidad. La resiliencia se ha vuelto un poco exagerada. Al mismo tiempo, Guiseyuan también dominó la habilidad llamada endurecimiento. Puede transformar todas las partes del cuerpo en un material de cristal extremadamente duro. Se puede decir que el actual Guiseyuan es un gigante en forma humana. Sintiendo la fuerza en su cuerpo, Guiseyuan asintió con satisfacción. Excelente. De hecho, es un virus de luz negra. En cuanto a la capacidad de convertirse en gigante, Guiseyuan puede hacerlo, pero no es necesario. Su cuerpo actual es mucho más fuerte que convertirse en un gigante. Nada que decir en toda la noche. La mañana siguiente. Annie abrió los ojos. Mirando el entorno desconocido que lo rodeaba, Annie se puso de pie instantáneamente y adoptó una postura de lucha vigilante. Después de un tiempo, Arnie recordó exactamente lo que sucedió. El brazo levantado cuelga de nuevo. Siéntate en la cama. Annie miró inexpresivamente la exquisita habitación. De hecho, ayer me quedé dormido fácilmente en un lugar tan extraño. Hubo un golpe en la puerta. Solo entonces Annie se recuperó de su aturdimiento. Después de ordenar su ropa, Annie abrió la puerta de la habitación. La persona en la puerta es naturalmente Guiseyuan. Oye, parece que estás descansando bien. Antes de que Arnie pudiera decir nada, fue arrastrado a la acción. Lo llevaron a la mesa del comedor y lo empujaron para que se sentara. Guiseyuan buscó un espejo y lo colocó sobre la mesa. Luego, ayudó a Annie a peinarse. Debido a una noche de sueño, el cabello rubio de Arnie estaba esponjoso y alborotado. Unos cuantos pelos apagados se erizaron inquietos. Se ve lindo. Annie acarició el dobladillo del jersey con los dedos. No entiendo en absoluto por qué Guiseyuan hizo estas cosas por ella. Ella debería haber dicho que no. Sin embargo, la sensación de ser cuidada hizo que Annie se sintiera dulce nuevamente. Annie ni siquiera entendía sus emociones. En cuanto a Guiseyuan, al observar la reacción de Annie, sonrió astutamente en su corazón. A través del virus de la luz negra, se obtuvo la memoria de Annie. Guiseyuan, naturalmente, entendió a fondo a Annie. Aunque este niño parece un iceberg en la superficie, recordará en silencio la bondad de otras personas en su corazón. También deseando ser atendido. Esta es también la razón por la que estaba obsesionada con volver a ese hogar malayo para encontrarse con ese padre. Aunque el padre, bueno, es difícil de decir. Puedo hacerlo yo solo. Annie dijo esto con una cara fría. Es solo que el sonido es muy pequeño. Guiseyuan simplemente lo ignoró, fingiendo que no lo escuchó, y al mismo tiempo comenzó a hablar sobre el negocio. Sobre el mundo de los gigantes, mi plan es este. Antes de eso, te daré información adicional. Más tarde, Guiseyuan combinó el cabello rubio de Annie. Mientras le cuenta a Annie todo tipo de información secreta sobre el mundo gigante como algunos tesoros. Atraído por la inteligencia, Annie dejó que Guiseyuan lo hiciera. Después de trenzar el cabello de Annie, Guiseyuan volvió a traer el desayuno. No fue hasta que los dos terminaron de comer, que Guiseyuan apenas pudo terminar la información y el plan. Esta sigue siendo una breve explicación, muchos detalles no están relacionados con Annie y Guiseyuan no dijo nada. Después de terminar de hablar, Guiseyuan movió la mano, sacó el código absoluto del contrato, abrió la última página del contrato y se la entregó a Annie. La página anterior estaba llena de tratados injustos. Pero la firma de la parte B está en la página siguiente. Se puede ver la maldad de la mente. Si está de acuerdo con este plan, firme su nombre aquí. Entonces, trabajemos juntos por el futuro de la humanidad. Guiseyuan dijo grandiosamente. Después de pensar durante mucho tiempo, Annie asintió. Aunque el plan de Guiseyuan da mucho miedo, pero después de una cuidadosa consideración, es factible. Ella solo necesita ayuda. Así que Annie firmó su nombre en el código. Bueno, sin darme cuenta en absoluto, me vendí a Guiseyuan. Guardando el código, Guiseyuan sonrió feliz. Ve a comprar ropa y artículos de primera necesidad. Annie, ¿quieres ir juntos? Solo para echar un vistazo más de cerca al mundo. Poniéndose de pie, Guiseyuan emitió una invitación. Hablando de comprar ropa, Annie inconscientemente miró hacia abajo. Bueno, porque el suéter es ancho, el ángulo de bajar la cabeza, puede ver el magnífico paisaje. Annie se sonrojó al instante y luego asintió. Así que los dos salieron del apartamento y fueron de compras. Después de salir, Annie miró el boceto en la mano de Guiseyuan con cierta perplejidad. Ese es el cómico original de Gians. ¿Por qué sacaste esta cosa? Annie preguntó sospechosamente. Guiseyuan siguió la mirada de Annie, miró el manuscrito en su mano y luego dijo. Si desea enviar un artículo, debe ganar la primera olla de oro con la tarifa del manuscrito y luego puede ganar dinero con el dinero. Annie tenía una expresión extraña en su rostro. Después de todo, en su opinión, esa es la información más valiosa. Es el futuro de su mundo. Guiseyuan sonrió levemente y sacudió la cabeza, enrolló el boceto y golpeó ligeramente la cabeza de Annie. Esas cosas se convertirán en una cosa del pasado, y su mundo se moverá en una dirección diferente. Si quieres hacer un cambio, tienes que mirar hacia adelante y desechar las cosas viejas inútiles. Annie no dijo nada más. Los dos salieron uno tras otro. Sin embargo, el apartamento de al lado, en la habitación del segundo piso, Yin Lili yacía en la ventana, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Mujer. Una mujer que salió de la casa de Yuan. Y hablando y riendo, el comportamiento es bastante íntimo. Yin Lili dejó escapar un gemido. ¿Cómo podría este mundo ser tan miserable? Huele, huele. La victoria o derrota de hoy es la derrota completa de Yin Lili. Gu Seyuan no sabía sobre la ciruela verde falsa de al lado, y ya estaba arruinada. En el camino, hablé de varias cosas con Aniko. Los dos llegaron a la calle comercial más concurrida de Chiba. Annie estaba extremadamente incómoda con la multitud abarrotada. Para Annie, una gran cantidad de peatones es peligrosa. Como desconfiaba de los peatones, Arnie se fue quedando atrás gradualmente y casi fue arrastrado por el flujo de personas del contacto con Gu Seyuan. Gu Seyuan se dio la vuelta y descubrió que Annie no estaba en el estado correcto. Pero también entiendo que este tipo de vigilancia no se puede dejar pasar de la noche a la mañana. Entonces. Para no perder a Annie, Gu Seyuan tomó la iniciativa de tomar la mano de Annie. Inesperadamente, la palma de Annie era pequeña y tierna. No hay callos por todas partes debido a varios entrenamientos. Presumiblemente es el beneficio de la resistencia que trae el poder del gigante. La mano de Annie fue agarrada, inconscientemente tratando de luchar. Después de ganar dos veces, no podía alejarme. Esperamos Gu Seyuan. Arnie de repente dejó de luchar. Los dos entrelazaron sus dedos y caminaron por esta bulliciosa calle como un par de amantes. Hay muchas tiendas de ropa en Chiba. Después de encontrar una famosa tienda de ropa para mujeres, Gu Seyuan arrastró a Annie a ella. La dependienta se acercó rápidamente y saludó con una sonrisa. Hola, ¿puedo ayudarte? Gu Seyuan empujó a Annie al frente. Por favor, ayude al niño a combinar dos o tres conjuntos. Cuando el empleado escuchó esto, inmediatamente asintió con una sonrisa. Arnie miró los diversos disfraces en la tienda, sintiéndose novedoso, pero también vacilante. Nunca ha hecho nada parecido a ir de compras. Afortunadamente, hay una señorita que se encarga de guiar. Gu Seyuan sonrió y admiró la reacción de Annie. Bueno, ¿qué pasa con la alegría inexplicable de criar a una hija? Pero en este momento, Gu Seyuan de repente notó que alguien lo miraba. Gu Seyuan miró la fuente de la vista. Era una chica con cabello rubio, una sola cola de caballo en un lado y linda ropa. Ayayasaka. Nacido en la casa principal de la familia Shinomiya, fue un asistente que recibió una educación de élite y se convirtió oficialmente en el asistente de Kaguya Shinomiya a la edad de siete años. La criada perfecta que es un cuarto irlandesa. También es la ayudante más poderosa y la hermana más cercana de la señorita Shinomiya Kaguya. Era Ayayasaka quien estaba espiando a Gu Seyuan. A Ayayasaka le encanta conocer a Gu Seyuan. Incluso se puede decir que conoce el resultado final. Debido a que mi dama mayor, durante este periodo de tiempo, tiene un poco de resentimiento hacia Gu Seyuan. Como sirvienta universal, Ayayasaka se vio obligada a buscar la información de Gu Seyuan. La familia Shinomiya es uno de los cuatro grandes chavos del país Sakura, y como la dama mayor, Shinomiya Kaguya casi sale según lo planeado. Debido a su mente genial, Shinomiya Kaguya ocupó el primer lugar en el examen de ingreso. Sin embargo, fue superado por un individuo llamado Gu Seyuan en el examen de ingreso más crítico para la admisión a instituciones de educación superior. Después de verificar la información, Shinomiya Kaguya se sintió aún más frustrada. En realidad, fue superada por un plebeyo poco conocido. Y como Missy, su idea es reclutar este tipo de talento. De esta manera, se puede anular fácilmente y se pueden obtener todos los beneficios. Bueno, se ajusta mucho a la idea de la dama Chaebol. Después de todo, la actual señorita Ouille sigue siendo una belleza de iceberg y no se ha transformado en una escultura de arena. Por lo tanto, Ayayasaka tuvo la tarea de reclutar a Gu Seyuan. Ahora que se encuentra con su objetivo por casualidad, Ayayasaka Ai, naturalmente, presta atención. Sin embargo, fue descubierto. Ayayasaka Ai estaba un poco sorprendida. Sus habilidades de vigilancia están entrenadas profesionalmente. En el perfil de la otra parte, solo era un chico común, pero su mente era más fácil de usar. Ayayasaka Ai sintió que las cosas podrían no ser tan simples como parecían en el papel. Algo está mal. Hay absolutamente algo mal con eso. Fue descubierto por el objetivo, por lo que la señora Ayayasaka Ai decidió. Un sube. Disculpe, ¿está de compras con su hermana? ¿Necesita un guía? Mi nombre es Smith Aasaka, y soy bastante bueno con la ropa. Ayayasaka se acercó a Gu Seyuan y dijo con una sonrisa. La sonrisa de la niña se combina con un atuendo juvenil que se asemeja a un uniforme escolar JK. Te da la ternura de una chica caliente. Frente a la huelga de este tipo de chica hermosa, a la mayoría de los chicos les resultará difícil resistirse. Entonces, Ayayasaka obtuvo la respuesta. Usted está mintiendo. Gu Seyuan dijo a la ligera. La sonrisa de Ayasaka Ai vaciló por un momento, pero la ocultó en un instante e inclinó la cabeza con una sonrisa. ¿Eh? No, soy muy buena combinando ropa. Gu Seyuan negó con la cabeza. Dije el nombre. Me vieron, mi nombre es Ayasaka Ai, jeje. Ayasaka Ai trató de salirse con la suya. Gu Seyuan dejó escapar uno y luego dejó de hablar con Ayayasaka. Ayayasaka dijo ansiosamente. Ayasaka Ai es mi verdadero nombre, de verdad. A Gu Seyuan todavía no le importaba. Oh, pero no parece tener nada que ver conmigo, lo siento, no necesito tu ayuda. Ayayasaka bajó la cabeza y salió corriendo. Después de mantenerse alejado de la vista de Gu Seyuan, las emociones de Ayayasaka desaparecieron instantáneamente. Todo en este momento estaba actuando. El nombre ha sido expuesto y no hay forma de continuar progresando después de informar el nombre real. De ninguna manera, este contacto termina aquí, y si continúan enredándose, causará resentimiento. Ayayasaka concluyó. Pronto, Ayayasaka volvió a fruncir el seño. Una persona muy extraña, muy diferente a la información del papel, haga un seguimiento y obtenga más información. Para Gu Seyuan, Ayayasaka es muy cariñosa. Debido a que ella es su hija mayor, Shinomiya Kaguya designó a alguien para incluirlo bajo su mando. Si debido a información insuficiente, se reclutan personas peligrosas bajo su mando, causará daño a la señorita Kaguya. Esa era su responsabilidad como sirvienta. En cuanto a Gu Seyuan, después de persuadir a Ayayasaka y para que se fuera, no tuvo ninguna reacción especial. Gu Seyuan no conoce a Ayayasaka. Bueno, no ha visto la comedia romántica de Wiko. Sin embargo, Gu Seyuan, que ha alcanzado un nivel de observación inhumano, puede detectar anomalías en Ayayasaka. Las habilidades de actuación, la coordinación física y otros aspectos no son normales. A primera vista, parece el tipo de profesional entrenado por el chabón. Es una pena que Gu Seyuan no tenga idea de ponerse en contacto con este tipo de organización ahora. Todavía no ha ganado el poder decisivo. Por lo tanto, es bueno persuadir para que renuncie directamente. En ese momento, Ani salió del probador. Ani rechazó el vestido recomendado por el empleado. La elección final es un conjunto de ropa de estilo deportivo. Encaja perfectamente con Ani. Es muy adecuado para ti. Si Ani está en el campus, debería recibir críticas muy favorables y aumentar muchos pretendientes. Gu Seyuan comentó con una sonrisa. Ani no sabía cómo responder, así que simplemente se quedó en silencio. A Gu Seyuan tampoco le importaba. Así es Arnie. Si ella dijera algo como gracias por tu cumplido ahora. Eso es realmente no preocuparse. Una respuesta actuando en contra de la voluntad de uno. Después de comprar tres juegos de ropa, los dos salieron de la tienda. Arnie finalmente se siente como una chica moderna. Después de eso, los dos fueron a comprar un sostén y un cigordo. El proceso es bastante aburrido. Debido a que Ani mantuvo una cara fría todo el tiempo, sus ojos parecían matar. Los dependientes tenían miedo de acercarse. Gu Seyuan solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Si te burlas de Ani en este momento, Ani te dará un codazo. Y la favorabilidad disminuirá. Por lo tanto, Gu Seyuan pasó este enlace honestamente. Posteriormente, los dos fueron a la editorial de cómics y novelas ligeras más grande de Chiba. Jinxu-sa. Jinxu-sa es una gran editorial muy conocida en la industria. Es muy difícil conocer a los famosos editores de Jinxu cuando envías un manuscrito normalmente. Pero. Hay una joven en la recepción. Gu Seyuan, por otro lado, es guapo e impecable tanto en altura como en figura. Es un tipo súper genial. Por lo tanto, a costa de intercambiar líneas, Gu Seyuan estableció la oficina de un editor importante. Además, sucedió que el gran editor bajó las escaleras en este momento. La señora de la recepción le dijo inmediatamente a Gu Seyuan en voz baja. Ese es el editor Amifurukawa, a cargo de publicar novelas románticas ligeras y el Shonen Jump semanal. Después de que Gu Seyuan agradeció, dirigió su atención al editor. Sin embargo, el editor no estaba solo en este momento. Envió a una chica negra, larga y recta. Gu Seyuan entrecerró los ojos ligeramente. Señorita Kasumi Il-senpai. Señorita Kasumi Il-senpai. La chica negra, larga y recta escuchó que alguien la llamaba y miró con recelo. Cuando vio al chico que se llamaba a sí misma, se sintió un poco extraña. ¿Me estás llamando? Parece que no nos conocemos. Kasumiga Okashiwa es una chica súper hermosa con cabello negro largo y recto. Gu Seyuan asintió. No te conozco, solo escuché a amigos mencionarte. Xiasikyu Shiyu frunció el seño. Porque este tipo de respuesta suena como un cliché. Y este Xiasikyu ya estaba un poco cansado de charlar durante la escuela. Y fue abordado frente al editor del club Yingji. Oh. Entonces, ¿cuál es el nombre de tu amigo? Xiasikyu Shiyu decidió que si la otra parte era vaga o simplemente sacaba un nombre injustificado. Entonces déjalo experimentar el encanto de una lengua venenosa. Sawamura Spencer Eriri. Gu Seyuan dijo con sinceridad. Bien. La lengua venenosa preparada fue de vuelta. La razón es que Xiasikyu está familiarizado con Yinglili. Aunque los dos no están en el mismo grado, asisten a la misma escuela secundaria. Dos hermosas chicas llamadas Soldado Toyosaki. El editor Amifurukawa vio que los dos conversaron bien, parece estar bien. Decidió despedirse. Maestro Xiasikyu, entonces regresaré primero, todavía hay trabajo en el club. Xiasikyu Shiyu asintió. Pero Gu Seyuan dijo en este momento. Editor Gu Chuan, esté atento. Mi nombre es Gu Seyuan y soy un recién llegado a Shueisa. Amifurukawa se detuvo y miró a Gu Seyuan inesperadamente. Gu Seyuan entregó el manuscrito gigante que tenía en la mano al editor Gu Chuan. Con la mentalidad de echar un vistazo casual, el editor Gu Chuan miró el manuscrito que tenía en la mano. Entonces, sus ojos se abrieron. Este pintor, Tsk Tsk. No parece la letra de un novato en absoluto. Los llamados, los recién llegados son todos monstruos. El editor Gu Chuan se quejó, luego su expresión se volvió seria y comenzó a examinar el borrador con cuidado. Kasumiga Okashiba se sorprendió bastante al escuchar la evaluación de Gu Chuan. Este editor Gu Chuan es bien conocido en la industria con una gran visión. De hecho, elogiaría el trabajo de un recién llegado. Por curiosidad, Xiasikyu Shiyu también quiso acercarse para ver el contenido del dibujo. Sin embargo, por cortesía, le preguntó a Gu Seyuan. ¿Puedo leerlo yo también? Gu Seyuan hizo un gesto de dejarlo ir. Entonces, Xiasikyu Shiyu se acercó. Aunque para el manga, Kasumiga Okashiba es un profano. Sin embargo, sus ojos aún estaban muy abiertos por la terminación y delicadeza del manuscrito. El editor Gu Chuan miró alrededor de un tercio de la gruesa pila de bocetos antes de apartar la mirada temporalmente. Señor Gu Seyuan, este manga es realmente demasiado, de todos modos, venga conmigo, discutiremos sobre la publicación. Traiga al maestro en el título. Basta con mostrar que el editor Gu Chuan otorga gran importancia a Gu Seyuan. Gu Seyuan sonrió y asintió. Xiasikyu Shiyu también apartó la mirada del dibujo en este momento. Aunque prefiere las obras sobre la juventud y el amor, todavía le gusta esta obra. La trama es realmente atrapante. Junto con los superpintores, los personajes, las batallas, etc. se presentan vívidamente. Es difícil no amar. Hermana Xiasikyu, así es como me llamaste hace un momento, ¿verdad? ¿Podría ser que hayas pasado la escuela secundaria Sobu? Xiasikyu es un año mayor que Gu Seyuan y actualmente estudia en la Escuela Superior de Asuntos Generales. Gu Seyuan asintió. Kasumigaoka Shiyu sacó su teléfono móvil. Intercambiemos líneas, puedo ser tu guía para la temporada escolar señor. Kasumigaoka Senpai dijo con una sonrisa. La apariencia y el talento de Gu Seyuan son excelentes, Xiasikyu está un poco preocupado. Por lo tanto, creo que en el seguimiento puedo intercambiar obras. Ella no es el perro derrotado de Jinglili. Como hay personas a las que les importa, entonces debes atacar con decisión, y hablemos de eso. Gu Seyuan aceptó con una sonrisa e intercambió líneas con Kasumigaoka Shihua. Luego, Kasumigaoka Shihua se despidió y se fue. Gu Seyuan, por otro lado, negoció con el editor Gu Chuan sobre asuntos de publicación. El manuscrito original del gigante es tan completo que se puede publicar directamente. Además, el editor de la trama, Furukawa, no creía que hubiera que modificar nada. En términos de contratos, el editor Gu Chuan brindó un trato excelente. Gu Seyuan aceptó fácilmente. ¿El maestro Gu Seyuan tiene un seudónimo? Es el nombre de su debut. El editor Gu Chuan preguntó con curiosidad. El joven frente a él es muy maduro en su conducta. Sin embargo, el seudónimo del chico debería ser más o menos secundario. El editor Furukawa espera esto con ansias. Después de que Gu Seyuan lo pensó. Llama a Izumi Takatsuki. Gu Seyuan dijo maliciosamente. El editor Gu Chuan estaba un poco decepcionado. Es un seudónimo normal, es totalmente fuera de lo común. Está bien, señor Quan, por favor deme más consejos en el futuro. El editor Furukawa extendió su mano. Los dos se dieron la mano y llegaron oficialmente a una cooperación. Las cosas funcionan. Gu Seyuan alejó a Annie de Shueisa. Los dos regresaron en dirección al apartamento. Annie volvió la mirada hacia atrás y dijo en voz baja. Alguien está siguiendo. Gu Seyuan tarareó ligeramente, indicando que lo sabía. Ya lo había notado. Creo que es el Ayazaka Ai. ¿Quieres atrapar a esta Ayayazaka y entrenarla para que sea una RBQ, para que se arrepienta de lo que hizo? Gu Seyuan estaba pensando con Sanya. Y Ayayazaka, que estaba muy atrás, no sabía que había sido descubierta. ¿Ir a Jinjisa, para publicar tu trabajo? ¿Tienes el manuscrito del manga en tus manos? Ayayazaka registró cuidadosamente la información. Después de pensar por un momento, Gu Seyuan decidió. De todos modos, vamos a darle una lección primero. Entonces, Gu Seyuan tomó a Annie y comenzó a moverse hacia el callejón remoto. Hasta que Gu Seyuan se detuvo en un almacén casi abandonado. Luego, estaba listo para burlarse y arrestar a Ayayazaka. Sin embargo, en este momento. Se han detectado anomalías en las cercanías, conténgalas bajo control. Aparece el panel del sistema. Muestra que un punto rojo se mueve rápidamente hacia este lado. Gu Seyuan frunció el seño. La excepción tiene prioridad. Annie, prepárate para pelear. Gu Seyuan dijo. Annie inmediatamente tensó su cuerpo, listo para pelear en cualquier momento. Junto con el panel, se acerca un inusual punto rojo. Gu Seyuan también vio la imagen completa de la anomalía. Era una chica de pelo blanco que vestía como una bata de hospital. Ayúdame. Díselo a J.C. rápido. En el momento en que vio a Gu Seyuan y Arnie, la niña gritó en voz alta. Annie miró de reojo a Gu Seyuan. Gu Seyuan asintió, como una instrucción. Al momento siguiente, Annie salió corriendo rápidamente. En el momento en que se acercó a la chica, extendió la mano para agarrar el brazo de la chica y la derribó fácilmente. Luego, usó cuidadosamente la técnica conjunta para suprimirlo por completo. La niña solo tuvo tiempo de soltar un gemido, pero ya no pudo moverse más. Contención exitosa del síndrome de la juventud error de visión. El nivel de contención 1 es peligroso y el nivel de contención es bueno. Recompensa sorteo de lotería de nivel 1 una vez. Llegó un aviso del sistema. Gu Seyuan asintió con satisfacción. Parece que sus subordinados contienen la anormalidad y darán recompensas normalmente. En cuanto a la contención, solo necesita lograr el objetivo anormal y no poder escapar. En este momento, una serie de pasos apresurados llegaron desde el frente. Un grupo de tipos fuertemente armados con rifles se apresuró. Oye, ¿quién eres? Entregala de inmediato, oh. El líder líder del escuadrón gritó y levantó su rifle al mismo tiempo, apuntando a los tres. Sin embargo, antes de que las palabras cayeran, vio la figura del joven en la distancia parpadeando. Inmediatamente después, solo vio una sombra negra. Se sentía como ser atropellado por un camión. Su visión se oscureció, voló boca abajo y murió en el acto. Y el resto ni siquiera reaccionó. Annie todavía quería venir a ayudar, pero al ver esta escena, sus ojos se abrieron en estado de shock. Este tipo de velocidad y fuerza es comparable a la de ella después de convertirse en un gigante. No, incluso más fuerte que eso. Gu Seyuan parecía un tigre en un rebaño de ovejas, matando vidas fácilmente. Lógicamente hablando, Gu Seyuan no debería ser así. Sin embargo, el oponente tenía un arma en la mano. Es difícil representar una amenaza para él. Pero Arnie lo hará. Esto no es un fusil de mosquete. Por lo tanto, Gu Seyuan actuó con resolución y eliminó el peligro en su infancia. Un escuadrón fuertemente armado fue aplastado unilateralmente por Gu Seyuan. El rifle en su mano sonó solo unas pocas veces. Todavía no sé a dónde fue. En tres minutos, Gu Seyuan se detuvo. El enemigo fue masacrado. Arnie y la chica reprimida estaban completamente estupefactos. También se sorprendió Ayayasaka. Ayayasaka se escondió en la oscuridad, mirando esta escena, con los ojos muy abiertos. El poder de combate supera al de los seres humanos, es demasiado peligroso. Tengo que escapar, al menos debo informar a la dama mayor de esta información. Ayayasaka retrocedió con cautela. Justo cuando se dio la vuelta y estaba a punto de huir en silencio. Hubo un golpecito en el hombro. La expresión de Ayayasaka ahí inmediatamente se derrumbó. Se dio la vuelta con un esfuerzo por sonreír. Ajaja, qué coincidencia. Gu Seyuan también se estaba riendo. Sí, qué coincidencia. Luego, Ayayasaka ahí fue sometida, dejó que Gu Seyuan resistiera sobre sus hombros y la trajo de vuelta. Pon a Ayayasaka y a esa chica anormal juntas. Gu Seyuan se cruzó de brazos, se burló y los miró a los dos. Dos, pareces haber visto algo extraordinario. Esta mirada es exactamente como la declaración del villano antes de querer matar gente para silenciarlo. No, no vi nada en absoluto. Ayayasaka dijo tonterías con los ojos abiertos. Al mismo tiempo, su mano tocó la posición de la cintura trasera como sin darse cuenta. Sin embargo, estaba vacío. Las pupilas de Ayayasaka se encogieron repentinamente. Y Gu Seyuan, como por arte de magia, sacó un extraño teléfono móvil. Señora Ayasaka ahí, creo que lo que está buscando está aquí. Es una pena que las noticias aquí no se puedan difundir. Ayayasaka miró fijamente el teléfono en la mano de Gu Seyuan. ¿Cuándo? Ella no sabía que le habían robado su teléfono. Ese teléfono móvil es un teléfono móvil satelital especial, que puede romper la mayor parte del blindaje de información. Ayayasaka Aimoto quería usar eso para informar a la familia Shinomiya de las noticias. Después de ver el poder de combate de Gu Seyuan, Ayayasaka juzgó que no había forma de que pudiera escapar. Pero al menos el mensaje sale por ahí. Sin embargo, ahora parece que probablemente no haya otra manera. ¿Quién eres? Ayayasaka miró a Gu Seyuan y preguntó. El actual presidente de la fundación SSP, el oficial ejecutivo especial del refugio, número 5, 1. Gu Seyuan respondió de esta manera. Ayayasaka ay. Ayayasaka buscó todo tipo de información en su mente, pero no pudo encontrar ninguna información relacionada con los sustantivos mencionados anteriormente. ¿Podría ser que el hermano mayor tenga ese tipo de enfermedad secundaria? La chica anormal preguntó con curiosidad en este momento. Gu Seyuan la miró. ¿Este niño, no tiene sentido de la crisis en absoluto? Después de obtener el gen del equipo armado, Gu Seyuan ya conocía los detalles de esta chica anormal de memoria. Tomori Nao. Una chica con una habilidad especial, la habilidad es engañar a la visión y lograr la desaparición. La desventaja es que las habilidades solo pueden funcionar en una persona. Habilidad muy débil. Sin embargo, vale la pena hablar de la fuente de la habilidad de Tomori Nao. Hace 10 años, un cometa llamado Charlotte pasó por la superficie de la Tierra. Charlotte tiene algún tipo de virus especial. Las personas infectadas mostrarán el fenómeno del despertar de los superpoderes durante la pubertad, es decir, el síndrome de la juventud. Y ese escuadrón armado pertenecía a cierta organización armada privada. La organización estableció un laboratorio, encárceló a personas infectadas con el síndrome de la juventud y realizó experimentos en un intento de extraer habilidades. Yurina, por otro lado, escapó del laboratorio. Gu Seyuan no respondió a Tomori Nao. Esta chica anormal se ocupará de eso más tarde. En este momento, Ayayasaka tiene una mayor prioridad. Señora Ayayasaka Ai, el código de conducta de la fundación es contener anomalías y proteger la cognición de los civiles. No se permite la difusión de información anormal, pero señorita Ayayasaka Ai, usted la ha visto. Cuando Ayayasaka escuchó esto, inmediatamente dijo. Mantendré la boca cerrada. Gu Seyuan negó con la cabeza. Lo que la fundación quiere no es probabilidad, sino absoluta, así que señora Ayayasaka Ai, tiene las siguientes dos opciones. Elija uno, únase a la fundación SCP, firme el contrato y actúe como un investigador de nivel C. Ayayasaka preguntó con indiferencia. La opción dos es silencio. Gu Seyuan negó con la cabeza. El código de conducta de la fundación SCP es para proteger al público en general. Por supuesto que no será silenciado. Justo cuando Ayayasaka dejó escapar un largo suspiro de alivio. Gu Seyuan tenía una palanca extra en la mano. Opción dos, recibir amnésticos clase D. Ayayasaka Ai. La comisura de la boca de Ayayasaka Ai se torció y preguntó con torpeza. Disculpe, ¿qué es el llamado amnésico clase D? Disculpe, ¿qué es el llamado amnésico clase D? Gu Seyuan agitó la espada sagrada de la física en su mano. Use la palanca de amnesia de contención para golpear la parte posterior de la cabeza, y se puede completar el amnésico. Yurinao abrió su pequeña boca ligeramente cuando escuchó las palabras, mostrando una expresión de wow, eres tú. En cuanto a Ayayasaka Ai, a pesar de que ha recibido formación profesional, su expresión es un poco difícil de colapsar en este momento. Eso es un puto amnésico clase D. Eso es básicamente golpear a las personas con una conmoción cerebral, destruir los nervios del cerebro y perder la memoria. Ayayasaka pensó que si realmente fue golpeada por la palanca unas cuantas veces. Con el poder que mostró Gu Seyuan hace un momento. Probablemente no podré sobrevivir. Entonces, me uno a la fundación SCP. La señora Ayayasaka Ai eligió vivir. No solo para él, sino también para la señorita Weihe. Missy le está prestando atención a este monstruo, si lo dejas ir. Missy será muy peligrosa. Por lo tanto, es mejor sobrevivir primero y luego recuperar la información. Gu Seyuan asintió con satisfacción al escuchar esto. La fundación SCP carece de un excelente ejecutor como Ayayasaka. Presumiblemente, la niña se convertirá en una investigadora calificada en el futuro. Saca el código de contrato absoluto y entrégaselo a Ayayasaka. Ayayasaka vio a Gu Seyuan conjurar cosas de la nada y se lamentó en su corazón. Este es un poder totalmente sobrenatural. Después de recibir el código, Ayayasaka Ai no lo firmó directamente, sino que lo reenvió. Entonces, vio un tratado que era tan desigual que era indignante. De acuerdo con los términos anteriores, siempre que firme, se está vendiendo completamente a sí mismo. Y que, la cláusula del control físico del firmante está bajo el control total del presidente es. La señora Ayayasaka Ai levantó la cabeza. Mirar la expresión de Gu Seyuan está llena de belleza. Casi no escribe en su cara. Eres un bete. Gu Seyuan se encogió de hombros. Literalmente, señora Ayayasaka Ai, por favor decidase rápidamente, o le administraré un amnésico clase D. De mala gana, Ayayasaka Ai firmó un contrato como un contrato de liquidación con lágrimas en los ojos. Al ver que Ayayasaka firmó el contrato, Gu Seyuan asintió con satisfacción. Sin embargo, cuando se disponía a reclamar el código de contrato absoluto, este se vio obstaculizado. Arnie dio el primer paso y tomó el código. Gu Seyuan. Oh. Después de obtener el código, Annie revisó cuidadosamente las cláusulas anteriores. Luego, miró ferozmente a Gu Seyuan. Gu Seyuan sonrió torpemente y se rascó la mejilla. Olvídalo. Enviar. Sin embargo, Arnie es del tipo que puede distinguir entre prioridades, por lo que no peleará con Gu Seyuan en este momento. Bienvenida a la Fundación SCP, investigadora de nivel C, señorita Ayayasaka. Gu Seyuan dijo con seriedad y extendió su mano para un amistoso apretón de manos con Ayayasaka. Ayayasaka ama las líneas negras en toda su cabeza. Entonces, mi señor, ¿puedo irme? Ayayasaka ahí solo quería escapar rápidamente en este momento y luego advirtió a la señorita Kaguya. Al final, movilizó el poder de la familia Shinomiya, arrestó al tipo frente a él y lo torturó severamente. Sin embargo, Gu Seyuan negó con la cabeza. Y una cosa más. Dicho esto, Gu Seyuan agarró la mano de Ayayasaka. El anillo discreto en su mano salió con púas en este momento, cortando el dedo índice de Ayayasaka. La herida era pequeña, de la que solo salía un poco de sangre. Ayayasaka frunció el seño. No por el dolor, sino por no entender el comportamiento de Gu Seyuan. Entonces, mientras miraba, Gu Seyuan se llevó el dedo índice a la boca. Ayayasaka ahí. Experiencia táctil extraña añadida. Ayayasaka resistió el impulso de abofetear a Gu Seyuan. Es solo que los ojos ya son el tipo de ojos que miran basura. Después de ingerir la sangre de Ayayasaka, Gu Seyuan inmediatamente soltó a Ayayasaka. En un instante, el recuerdo de Ayayasaka ahí apareció en la mente de Gu Seyuan. ¿La familia Shinomiya? El murmullo de Gu Seyuan hizo que los ojos de Ayayasaka se abrieran al instante. Está bien, investigadora Ayayasaka ahí, la última tarea del día es ayudar a estas personas a lidiar con las consecuencias. Con su autoridad y las fuerzas que lo respaldan, el trabajo de limpieza debería ser fácil de completar. Después de que Gu Seyuan terminó de hablar, le indicó a Ani que se moviera con Yurinao. Hasta que se fueron los tres. Ayayasaka a Isai recuperó la compostura por la sorpresa. Peligroso, demasiado peligroso, este tipo de persona, es simplemente un monstruo. Ayayasaka bajó los ojos. El teléfono satelital ha sido devuelto. Ayayasaka sacó su teléfono móvil y marcó un número de contacto especial. Después de un breve pitido, la llamada se completa. Ayayasaka, ¿qué pasa? La voz de Shinomiya Kaguya salió del receptor. Señorita, el verdadero rostro de Gu Seyuan que me pidió que investigara y replutara es. La voz ansiosa de Ayayasaka se detuvo abruptamente. Pareció estar asfixiada por la garganta de repente, incapaz de decir una palabra. Shinomiya Kaguya esperó mucho tiempo, pero no hubo más comentarios. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la verdadera cara? Kaguya Shinomiya preguntó desconcertada. Nada. Ayayasaka respondió. La llamada cayó en un momento de silencio. Señorita, permítame llamar al personal de la familia Shinomiya. Me he encontrado con algunos problemas y necesito limpiar. Después del silencio, Ayayasaka dijo eso. Bien. Después de que Shinomiya Kaguya estuvo de acuerdo, colgó el teléfono. Ayayasaka agarró el teléfono y respiró hondo. Ese contrato resultó ser cierto. Los términos del contrato incluyen que no se permite la divulgación al mundo exterior de información como fundamentos y anomalías. Ayayasaka definitivamente estaba restringida en este momento. No se puede revelar información. En este momento, Ayayasaka entendió. Me temo que no hay vuelta atrás. Parece, solo puedo ser un investigador de nivel C de la fundación Scoop. Luego, el personal de limpieza de la casa de Shinomiya llegó poco después. Los cadáveres en la escena fueron eliminados en silencio. Después de todo, son los cuatro chaebols principales, por lo que son muy hábiles para hacer este tipo de cosas. Después de eso, Ayayasaka ahí siguió al equipo de limpieza y regresaron juntos a la casa de Shinomiya. La primera vez que regresó, Ayayasaka fue convocada por Kaguya Shinomiya. Con sentimientos encontrados, Ayayasaka llegó a la habitación de Shinomiya Kaguya. Era una magnífica habitación parecida a un palacio. Hay una enorme cama de princesa en el centro. Shinomiya Kaguya se sentó en el borde de la cama sin expresión, mirando a Ayayasaka que entró. Señorita, por favor dígame. La actitud de Ayayasaka ahí era la misma que antes, como si nada hubiera pasado. Ayayasaka, ¿qué pasó? Shinomiya Kaguya preguntó con el seño fruncido. Ayayasaka ahí ha estado con ella desde que era joven. La relación entre las dos es obviamente de amo y sirviente, pero en realidad se sienten como hermanas. Ayayasaka es la única persona contra la que Kaguya Shinomiya puede soltar todos los guardias. En cuanto a la llamada de hace un momento, Ayayasaka ahí obviamente no estaba del todo bien, estaba escondiendo algo. Teniendo en cuenta las circunstancias, Ayayasaka puede haber estado en una situación peligrosa en ese momento. Por lo tanto, Shinomiya Kaguya no pidió demasiado. Pero ahora, en la mansión Shinomiya. En el dormitorio de Shinomiya Kaguya. Nadie puede llegar aquí. Shinomiya Kaguya esperó la explicación de Ayayasaka ahí. Sin embargo. Señorita, no pasó nada, fue solo un conflicto ordinario. La respuesta de Ayayasaka ahí hizo que Shinomiya Kaguya se desconcertara desde el fondo de su corazón. ¿Podría ser que Ayayasaka ahí tenga un dispositivo de escucha o algo así? Shinomiya Kaguya pensó eso, así que volvió a preguntar con gestos. Sin embargo, la respuesta fue. Señorita, no pasó nada. Shinomiya Kaguya inclinó la cabeza confundida. Está bien, baja tú. Ayayasaka ahí salió respetuosamente de la habitación. Shinomiya Kaguya se sentó en el borde de la cama, con emociones surgiendo en sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Ayayasaka me lo ocultó? Por cierto, dijo que la persona que quiero reclutar es Guseyuan. ¿El problema es con él? Después del análisis de Shinomiya Kaguya, llamó al personal de limpieza asignado hoy y pidió información. Luego, ordenó al departamento de inteligencia que prestara atención a Guseyuan. Sin embargo, cuando se ejecutó esta orden, Ayayasaka la descubrió y la cortó. Lo que se le devolvió a Kaguya Shinomiya fue una noticia inútil en el papel. Sin embargo, era obvio que esto no podía disipar las dudas y la curiosidad de Kaguya Shinomiya. Entonces, la familia Shinomiya, Shinomiya Kaguya verificaron desesperadamente y Ayayasaka ahí se detuvo desesperadamente. Ayayasaka agotó todas sus fuerzas para no dejar que su joven dama cayera en el atolladero. Por supuesto, Shinomiya Kaguya cayó en eso al final. Sin embargo, esto es algo para más adelante, así que no lo mencionaré aquí por el momento. Lado de Guseyuan. Ani controla a Yurinao y sigue a Guseyuan. Tomori Nao no tiene la sensación de ser controlado en absoluto. Bueno, hermano mayor, ¿eres el legendario BT? Lamerte los dedos o algo así, wow. Aunque eso se ve muy bien, pero el hermano mayor es demasiado. Este tipo todavía se está burlando de Guseyuan. Ella no piensa en absoluto que ella también es una chica hermosa, y es peligroso ser atrapada por BT. Esta hermosa chica tiene ojos azul mar y hermoso cabello blanco. La figura también es súper buena tipo. Aunque no hay un desarrollo excesivo, pero a la misma edad, también es un oponente raro. Además, ella es bien proporcionada, alta y linda. Es solo que su temperamento es demasiado nervioso. Ha sido engañada. Señorita Yurinao, por favor comprenda un poco su situación. Guseyuan lo dijo. Tomori Nao resopló y luego preguntó con curiosidad. ¿Puedo unirme a esa fundación? Guseyuan volvió la cabeza y la miró. Teóricamente sí, pero tu situación es diferente a la de Ayazaka Ai. Incluso si no te unes, no necesitas realizar amnésticos. Solo necesita ser controlado hasta el final de la pubertad, y luego será liberado normalmente y podrá firmar un acuerdo de confidencialidad. La anomalía de Tomori Nao es el síndrome de la pubertad. Como sugiere el nombre, siempre que la edad supere la pubertad, la anomalía desaparecerá naturalmente. Amnésticos de clase D. Algunos no pueden manejar los recuerdos a largo plazo. Entonces, solo un acuerdo de no divulgación. Usar algún poder social y el poder del dinero también puede lograr el efecto de guardar secretos. Tomori Nao preguntó inocentemente. Entonces, si te unes a la fundación, ¿puedes obtener ayuda de la fundación? De hecho, Tomori Nao es muy inteligente. La mente es bastante fácil de usar. La situación se juzga muy claramente. Quería pedir ayuda, por lo que dijo que se unió a la fundación como condición a cambio de ayuda. ¿Quieres salvar a tu hermano, verdad? De hecho, lo haré ahora, así que es innecesario. Gu Seyuan lo dijo. Como se mencionó anteriormente, la organización que controla a Tomori Nao ha establecido un laboratorio. Era un lugar escondido allá abajo. Entre ellos, muchos cuerpos anormales con síndrome de la juventud como Tomori Nao también están encarcelados. Y Gu Seyuan, que leyó la memoria del escuadrón armado. Conozca naturalmente la ubicación del laboratorio, entradas y salidas y otra información. Y ahora, se está moviendo hacia el laboratorio. Anomalías de contención. Esta es la responsabilidad de la fundación. Al mismo tiempo, Gu Seyuan estaba muy interesado en este laboratorio subterráneo. Simplemente golpéalo y transfórmalo en una rama del refugio de la fundación. Gu Seyuan estaba un poco preocupado antes, incluso si la anomalía estaba contenida, no había ningún lugar para detenerla. Coincidentemente, ¿no está esto listo? Realmente sueño alguien envió una almohada. Los ojos de Yurina se abrieron cuando escuchó las palabras de Gu Seyuan. El hermano mayor parece saberlo todo, así que, ¿qué debo hacer? Yurina Nao, quien estuvo prisionera durante muchos días y apenas escapó con la ayuda de sus compañeros. Está muy claro cuán fuertes son las fuerzas armadas del laboratorio. Tan fuerte que no supo cómo derribar el laboratorio. Y la respuesta de Gu Seyuan es. Es muy simple, solo camine así, luego ingrese al laboratorio, encuentre el alto nivel y déjelos firmar el acuerdo. Si encuentras resistencia, serás ejecutado en el acto. Yurina abrió mucho los ojos. Hermano, ¿estás bromeando? Gu Seyuan no respondió. No hay necesidad de responder. La entrada al laboratorio está al alcance de la mano. Era un lugar disfrazado de almacén en ruinas. Gu Seyuan levantó cierto piso con facilidad, revelando la puerta de metal debajo. Desde aquí, puedes bajar al laboratorio subterráneo secreto. Annie, quédate afuera y cuídala temporalmente. Si hay enemigos, no dudes en convertirte en un gigante de inmediato. Preguntó Gu Seyuan. Este es un lugar muy remoto. Incluso si se convierte en un gigante, no causará un pánico generalizado. Si es visto por varias personas por casualidad. Entonces usa amnésticos. Annie frunció el seño ligeramente al escuchar esto. Porque Gu Seyuan dijo claramente antes que la gigantización está prohibida, pero ahora está al revés. Sin embargo, Annie no preguntó nada, solo asintió y obedeció la orden. Tomo Orinao escuchó sin comprender la conversación entre los dos. En el análisis final, ¿cómo? En los ojos sorprendidos de Tomo Orinao. Gu Seyuan abrió el panel de la puerta de aleación de varios centímetros de espesor con sus propias manos. De ninguna manera, aquí se requieren tres capas de verificación que incluyen contraseña, huella digital e iris. La contraseña se conoce de memoria. Las huellas dactilares se pueden hacer usando dedos amputados. Sin embargo, algo como el iris sufrirá cambios irreversibles después de la muerte. Entonces, la fuerza bruta está bien aquí. Tomo Orinao observó las acciones de Gu Seyuan con incredulidad. Vaya, hermano mayor, no eres humano en absoluto. Ella suspiró así. Una línea negra surgió de la frente de Gu Seyuan. Sin embargo, no hubo tiempo para corregir la frase del niño en este momento. Las alarmas sonaron en todo el laboratorio subterráneo. Gu Seyuan entró corriendo por la entrada abierta como una flecha que sale de la cuerda. Rápido, hay intrusos. La puerta está rota. Acción, acción. Es muy probable que sea un ataque de otras organizaciones. Armas, todas equipadas con rifles semiautomáticos. No dudes en disparar cuando veas intrusos. Los rugidos resonaron uno tras otro en este laboratorio subterráneo. En este momento, el laboratorio subterráneo estilo ciencia ficción rodeado de paredes de aleación brillaba en rojo por todas partes. La sirena era muy fuerte. El niño que había sido vigilado comiendo fuera fue brutalmente conducido de regreso a la celda. Aprovechando la confusión, el chico llamado Xi Onger se precipitó a la parte más profunda del suelo, una celda especial hecha de aleación fundida. A través de la capacidad de su compañero para atravesar paredes, Xi Onger entró con éxito en la celda. A la de halcón. Bear Ears dio un grito. Dentro de la celda de la prisión, una persona fue encarcelada con fuerza. Las manos y los pies estaban atados a la tabla de metal de la cama, y las extremidades estaban atadas y atadas, incapaces de moverse en absoluto. ¿Alguna vez has oído hablar de Elizabeth Circle? Este fue atrapado en uno. Envueltos como albóndigas de arroz. Cuando Buseyuan ató a Annie en ese entonces, no fue tan escandaloso. Al mismo tiempo, esta persona tiene un casco medio cubierto en la cara y un parche grueso en el ojo debajo del casco. Él es Otosaka Ayabusa, un enfermo del síndrome de la juventud. Es el usuario de habilidades más aterrador en este laboratorio subterráneo, sin excepción. La habilidad de Otosaka Ayabusa es el salto en el tiempo. La condición de activación es que ambos ojos pueden ver cosas, y si se enfocan en alguna parte, pueden distorsionar el tiempo y el espacio y volver al pasado. El efecto secundario es que con el uso de la habilidad, ambos ojos quedarán ciegos. Bearear le quitó el casco a Otosaka Ayabusa y le quitó la venda de los ojos. Rápido, Falcon Wing. Usa tu habilidad. Dijo Xioner con ansiedad. Aprovechando la confusión, vino a desatar a Otosaka Ayabusa. Mientras Otosaka Ayabusa use sus habilidades, esta trágica realidad puede revertirse. Sin embargo, Otosaka Ayabusa no activó la habilidad de inmediato, sino que preguntó. ¿Qué está pasando afuera? Xioner vaciló y luego explicó. No lo sé, solo sé que el laboratorio ha sido invadido, tal vez otra organización invadió a Rush. Otosaka Ayabusa asintió. Libérame primero, necesitamos más información para modificar adecuadamente el futuro. Cuando Xioner escuchó las palabras, de repente se dio cuenta. Como se esperaba de Falcon Yi, si no conoces los detalles del enemigo, es difícil cambiar si vuelves al pasado precipitadamente. Es porque pensé demasiado superficialmente. Bearears luego lanzó Otosaka a Falcon Wing. Justo cuando los dos estaban a punto de acechar y observar la situación. La alarma se detuvo. Los caóticos rugidos, disparos y explosiones afuera desaparecieron. Xioner miró a Otosaka Ayabusa con horror. Y Otosaka Ayabusa también frunció el seño en este momento. Demasiado rápido. Fracasó la invasión. Xioner adivinó. Después de todo, en tan poco tiempo, es lógicamente imposible abrirse paso aquí. Este laboratorio subterráneo tiene una fuerza armada muy poderosa. Después de todo, fue con el propósito de reprimir a las fuerzas armadas de usuarios de habilidades como ellos. Otosaka Ayabusa sintió lo mismo. Los dos salieron de la prisión subterránea vigilantes. Dado que no se ha violado, obtenga más información sobre este laboratorio. La habilidad de Otosaka Ayabusa es casi fluida, y mientras sus ojos puedan ver, puede activarla en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, no importa incluso si es descubierto por el personal del laboratorio, siempre que la capacidad de activación esté bien. Sin embargo, el piso subterráneo, que originalmente estaba fuertemente vigilado, estaba vacío en este momento. Los hombres armados que se podían ver en todas partes desaparecieron en este momento, y no se podía ver a ninguno de ellos. Xioner miró el corredor vacío, un poco confundido. Y Otosaka Ayabusa miró a su alrededor, pensativo. Parece que el lado del laboratorio no es victorioso. Ser capaz de capturar el laboratorio en tan poco tiempo. Otosaka Ayabusa tenía miedo de la fuerza del atacante. Y en este momento, pasos llegaron desde el final del corredor de aleación. Otosaka Ayabusa y Xioner inmediatamente miraron atentamente. Entonces, los dos vieron a un joven empapado de sangre caminando hacia ellos con varios miembros de alto nivel del laboratorio en sus manos. Falcón Yi, activa tu habilidad rápidamente. Este tipo es demasiado peligroso. Xioner gritó y al mismo tiempo corrió valientemente, preparándose para retrasar el tiempo. Pero Otosaka Ayabusa extendió la mano y lo agarró. ¿Quién eres? La persona que vino fue naturalmente Guseyuan. Miró a Otosaka Ayabusa, pensó por un momento y decidió usar palabras para estabilizar al oponente primero. De los recuerdos de estos funcionarios de alto nivel, Guseyuan aprendió sobre las habilidades y las condiciones de activación de Otosaka Ayabusa. Tengo que decir que es un poco difícil de contrarrestar. Sin embargo, si la otra parte es obstinada, niéguese a contener y cooperar. Guseyuan también tiene una forma. Con todas sus fuerzas, arrojó el anillo de púas escondido en su palma. Antes de que el oponente active la habilidad, inhabilita uno de los ojos del oponente. Por supuesto, esta es la peor política, comuniquémonos ahora. ¿Eres Otosaka Ayabusa, verdad? Una chica llamada Yurinao me encomendó que te salvara. Guseyuan pronunció una mentira que no era una mentira. Después de escuchar el nombre de Yurinao, Otosaka Ayabusa y Kumae realmente relajaron un poco sus nervios tensos. El laboratorio aquí ha sido violado por completo por mí, y los ejecutivos de alto nivel han sido arrestados. Por favor, no se ponga nervioso, ya no será objeto de abusos inhumanos. Guseyuan lo dijo. Otosaka Ayabusa escuchó las palabras, miró a Guseyuan durante mucho tiempo y finalmente se acercó. Xioner quería detenerlo, pero Otosaka Ayabusa se negó. ¿Perdona, cuál es tu nombre? Otosaka Ayabusa preguntó respetuosamente. Guseyuan, encantado de conocerte. Guseyuan se rió inofensivamente. Xioner siguió, mirando a Guseyuan con cautela. A Guseyuan no le importaba mucho. Lleva a Tomori Nao y Ani al laboratorio. Guseyuan hace arreglos para que Tomori Nao y Otosaka Ayabusa se reúnan. Y se va a ocupar del alto nivel del laboratorio. Estos ejecutivos de alto nivel miraron a Guseyuan con completo horror. Después de todo, el tipo ingresó al laboratorio sin ayuda. Cuando los hombres armados pasaron, fueron asesinados instantáneamente en un solo encuentro. Incluso los rifles semiautomáticos no pueden contener a este tipo. Lo que es aún más escandaloso es que los funcionarios de alto nivel se prepararon para huir después de ver el asesinato aleatorio de Guseyuan a través de la vigilancia. Como resultado, en el siguiente momento que vieron, Guseyuan corrió directamente hacia donde estaban. Parece que está extremadamente familiarizado con este laboratorio subterráneo y sabe exactamente a dónde ir más rápido. Naturalmente, no pueden entender el poder del virus de la luz negra. Solo tocar la sangre de una persona puede devorar los genes de la otra persona, obtener la memoria de la otra persona e incluso pretender ser la apariencia de la otra persona. Guseyuan solo necesita ingresar al laboratorio. Mata a un líder de escuadrón armado. Entonces sabes dónde está el capitán. Si matas al capitán, sabrás dónde están los superiores. Ahora, los altos ejecutivos están arrodillados en fila, esperando el destino de Guseyuan. Todos ustedes son personas ricas y poderosas, probablemente no quieran morir jóvenes así. Guseyuan dijo con una sonrisa. Sin embargo, a los ojos de la alta gerencia del laboratorio, esa sonrisa es completamente la sonrisa del diablo. Por el resto de tu vida, sigue mis instrucciones y se leala la fundación SCP, para que puedas sobrevivir. Tal vez, se pueda obtener una autoridad aún mayor. Y es luchar por el futuro de la humanidad, que es mucho más noble que lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo? Las condiciones son muy generosas. Todos sintieron que este era el susurro del diablo. Sin embargo, no tienen otra opción en este momento. Al final, el 80% de los altos ejecutivos optaron por firmar un acuerdo desigual y jurar lealtad a la fundación SCP. El 20% restante se ejecutó en el acto. Incluso, todos los bienes del ejecutado tienen que ser cargados a la fundación para su enajenación. Y el laboratorio secreto aquí también ha sido completamente cambiado a la sucursal de refugio de la fundación SCP. Después de tratar con estos funcionarios de alto nivel, Guiseyuan encontró nuevamente a Otosaka Ayabusa. Tomori Nao ya le ha dicho a Otosaka Ayabusa todo sobre conocer a Guiseyuan. Incluyendo el hecho de que el laboratorio fue atacado solo por Guiseyuan. Otosaka Ayabusa miró a Guiseyuan con reverencia. Su excelencia Guiseyuan, gracias por su rescate y le agradezco a todos. Otosaka Ayabusa lo dijo. Guiseyuan agitó su mano. Gracias demasiado pronto, todavía tengo condiciones. Xiongier en el costado inmediatamente cambió de color cuando escuchó las palabras. Yurina se quedó en silencio. Otosaka Ayabusa esperaba con calma lo siguiente. Es un hombre inteligente y sabe que no habrá pastel gratis en el mundo. El deber de la fundación SCP es contener anomalías y proteger la cognición de la gente común, y ustedes, son anomalías. Guiseyuan dijo con calma. Xiongier dan incluso quiso refutar. Después de todo, no eran ellos los que querían despertar superpoderes. Otosaka Ayabusa lo detuvo, haciéndole señas para que no fuera impulsivo. Guiseyuan continuó. Sin embargo, su anormalidad tiene un límite de tiempo y desaparecerá después de que termine la pubertad. Mi expectativa es que puedas quedarte y vivir en el laboratorio por un tiempo. Después, abriré un campus en el mundo exterior para las actividades de todos. Hasta el final de la pubertad, permanezca bajo vigilancia temporalmente y no use anomalías en la gente común. Después de que termine la pubertad, todos serán libres. Por supuesto, la información de la fundación debe mantenerse en secreto. Después de decir esto, Guiseyuan esperó el juicio de la otra parte. Si la persona que tienes delante no está de acuerdo. A una distancia tan cercana, Guiseyuan seguramente destruiría instantáneamente los globos oculares de Otosaka Ayabusa. Evitando así que el oponente use la habilidad. Y en este laboratorio, excepto Otosaka Ayabusa, todos los demás son controlables. Otosaka Ayabusa no pensó por mucho tiempo, luego sonrió y dijo. En comparación con los días que todos han vivido en el pasado, los términos que propusieron son tan buenos como el cielo. Entiendo, aceptaremos las condiciones, y esto también es para que todos no se vean afectados. Su excelencia Guiseyuan, acepte mi más sincero agradecimiento. Diciendo eso, Otosaka Ayabusa se inclinó hasta el suelo. Guiseyuan lo levantó de inmediato. Es genial que puedas cooperar, todo es para los seres humanos. Otosaka Ayabusa-kun, ¿estás interesado en unirte a la fundación SCP? Tienes el talento para proteger a los seres humanos. Otosaka Ayabusa asintió. Asegúrate de dejarme unirme. Guiseyuan sonrió y sacó el código de contrato absoluto. Otosaka Ayabusa firmó directamente en él. No exploró el contenido anterior en absoluto. Posteriormente, Guiseyuan entregó todos los pacientes con síndrome de la juventud en el laboratorio a Otosaka Ayabusa para su manejo. Me convertí en un comerciante que no interviene y me escapé. Después de que Guiseyuan se fue, Xioner se acercó, frunció el seño y preguntó. Falcón Yi, ¿por qué te uniste a esa fundación? Otosaka Ayabusa negó con la cabeza con una sonrisa irónica. No tengo otra opción, ¿no lo ves? Soy el único factor inestable aquí. Su excelencia, si está seguro de que puede detenerme antes de que active mi habilidad, no tengo derecho a decir que no. Xioner inmediatamente se enojó. Otosaka Ayabusa volvió a negar con la cabeza. Su excelencia, de hecho, nos salvó y nos dio una vida relativamente libre. En cualquier caso, esto es amabilidad. Xioner, tu propósito no es importante, lo que haces es importante. Luego, Otosaka Ayabusa fue a apaciguar a los demás. Al mismo tiempo, las reglas establecidas por Guiseyuan también se establecen claramente y todos deben cumplirlas. Y todos en el laboratorio siempre han estado encabezados por Otosaka Ayabusa. Además, no tengo que vivir una vida de torturas todos los días, así que naturalmente soy feliz. Se han contenido 1.397 individuos con síndrome de la juventud. Esta vez, la contención es la misma raíz, y las recompensas se fusionan en una oportunidad para un sorteo de suerte de 4 niveles. Mirando el panel del sistema emergente, Guiseyuan sonrió. Gente inteligente. ¿Por qué sigues siguiéndome? Después de salir del laboratorio, Guiseyuan miró el aire detrás de él y cuestionó su alma. Yurina Nao apareció y sacó la lengua. Ah, fue descubierto. Guiseyuan no podía quejarse. Su percepción es tan fuerte que es inhumana, y no puede ser engañado distorsionando su visión. Además, todavía tiene un arnie con él. La habilidad de Tomori Nao solo puede ocultarse a una persona. Al ver que no puedes pasar la prueba con ternura, Nao Yurina bajó la cabeza y preguntó en voz baja. ¿Puede salvar a mi hermano? El hermano mayor de Tomori Nao también sufre del síndrome de la juventud. En los diversos experimentos de tortura en el laboratorio, se volvió completamente loco. Ahora, incluso si se libera el laboratorio, la gente sigue loca. Guiseyuan negó con la cabeza. Lo siento, no tengo la habilidad a nivel consciente por el momento. Lo ayudaré cuando la tenga más tarde. Yurina Nao bajó los ojos con decepción al escuchar esto. Sin embargo, justo cuando Guiseyuan continuó moviéndose, ella lo siguió de nuevo. ¿Por qué sigues siguiéndome? Guiseyuan preguntó sin mirar atrás. Me salvaste y salvaste a mi hermano. Quiero devolverte el favor, así que te sigo. Yurina dijo con firmeza. Guiseyuan no pudo evitar sostener su frente. Pero me voy a casa ahora. Yurina asintió. Asegúrate de traerme, puedo cocinar, limpiar y calentar la cama. Guiseyuan negó con la cabeza. Inecesario. Tomori Nao se quedó en silencio por un momento, luego dijo. No tengo a dónde ir. Guiseyuan rara vez se ahogaba y no sabía qué decir. Todo el camino hasta la puerta del apartamento, Guiseyuan miró a Tomori Nao con impotencia. No te dejaré entrar. Yurina asintió. Es bueno que esté afuera de la puerta. Si hay peatones pasando, usaré mi habilidad y no te causaré ningún problema. La chica de cabello plateado dijo eso. Guiseyuan suspiró con impotencia. Al abrir la puerta del apartamento, Yurina arrojó a Yurina adentro. ¿Eh? Puedo pasar. El hermano mayor es muy amable. Muchas gracias. Tomori Nao fue incluida, pero parecía estar encantada. Annie miró detrás de él, sintiéndose un poco complicada. Siempre siento que puedo ver algunas sombras de mí mismo. Esta persona, es muy gentil. Pero pronto, la cálida atmósfera se rompió. Bienvenido a casa, Yuan. Yying Lili saltó de la sala de estar. Pero a la mitad de las palabras de bienvenida, se atascó. Señaló a Annie y Yurinao, con los ojos muy abiertos. Mujeres, dos mujeres, el número ha aumentado. Yying Lili dejó escapar un gemido. Guiseyuan solo sintió un pequeño dolor de cabeza. Yying Lili, ¿por qué apareciste en mi casa? Yying Lili sacó la llave y dijo con confianza. Porque Yuan siempre pone la llave de repuesto debajo de la maceta en la puerta. Las ciruelas pseudo-verdes también tienen buenos atributos, ¿de acuerdo? La respuesta de Yying Lili estuvo un poco mal con la pregunta. Sin embargo, no podía decir que vio a otras mujeres, así que corrió para atrapar la violación. No hay absolutamente ninguna posición para decir eso. Tomori Nao miró, luciendo extremadamente emocionado. Wow, ¿no es este un drama que se dice que se estropea y se abandona al final? ¿Es solo que me gusta lo nuevo y no me gusta lo viejo? Yying Lili explotó al instante. Eso no es cierto. Yuan y yo hemos sido vecinos durante tres años y somos amigos importantes, así que Yuan no me abandonará. Después de decir esto, Yying Lili fue la primera en romper su defensa. Su rostro se sonrojó al instante y tartamudeó cuando habló. Tomori Nao hizo un puño con su mano derecha y aplastó su palma. Así que ese es el caso, es un drama entre la familia Kimme y la familia Tianjian. ¿Qué lado prefiere el hermano mayor? En términos generales, ¿es el elemento celestial, o el gran hermano los quiere a todos? La comisura de la boca de Guise Yuan se crispó. Luego se volvió así a Yying Lili con naturalidad, extendió la mano y presentó. Este es Arnie Leonard, y esta es Nao Yurina. Estos dos son mis amigos que se quedan en mi casa temporalmente. Yying Lili. Préstamo o algo así, suena demasiado sospechoso. Pero sin esperar a que ella reaccionara, Guise Yuan les presentó a los dos. Este es Sawamura Spencer Eriri, mi vecino durante tres años. Aunque es un poco estúpido, es bastante agradable. Tomori Nao reaccionó primero. Extendió su mano hacia Yying Lili. Es la primera vez que nos vemos, por favor cuídame. Yying Lili. ¿Eh? Eh. Debido a su buena educación familiar, Yying Lili habitualmente se da la mano y muestra una sonrisa cortés. No fue hasta que terminó de reírse que se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué le dio la mano al presunto rival amoroso? Además, ¿qué significa ser un poco estúpido? Señorita Sawamura, la apoyaré. Nao Tomori dijo en voz baja mientras estrechaba la mano de Hirari. Guise Yuan finalmente no pudo contenerse y le dio a Tomori Nao un escalofrío. ¿De dónde saliste para doblegarte ante el jefe de PC? Yurina se puso en cuclillas cubriendo su frente y dejó escapar un lindo gemido. Ani no dijo nada, pero asintió amistosamente a Yying Lili. Después de todo, ella realmente no es buena para comunicarse. Especialmente en esta atmósfera caótica. Muy bien, todos se llevan muy bien, yo cocinaré y Yying Lili quiere quedarse conmigo. Guise Yuan aplaudió, listo para jugar así. Si este método es contra Ani o Yurinao, probablemente no haya forma de superarlo fácilmente. Sin embargo, el efecto sobre Yying Lili es sobresaliente. Eh. Bueno, ya que amablemente me has invitado, me quedaré de mala gana. Yying Lili activó el atributo arrogante y lo dijo con su pequeña cabeza en alto. Guise Yuan caminó así a la cocina con una sonrisa. Tomori Nao se puso de pie y miró a Hiriri con ojos cariñosos. Efectivamente, como dijo el hermano mayor, este King Mei es un poco estúpido. Aunque las posibilidades de ganar no son altas, todavía la apoyaré, señora Sawamura. Yurina dijo seriamente. Yying Lili. En la mesa de la cena posterior, el ambiente era muy incómodo. Arnie es del tipo tranquilo. Tomori Nao también es un poco cautelosa. Después de todo, es la primera vez que come en la casa de un extraño y todavía necesita vivir aquí. En cuanto a Yying Lili, miró a Guise Yuan todo el tiempo, con una mirada enojada, y comió mucho. Después de que terminó la incómoda hora de la comida, Guise Yuan frotó el cabello rubio de Yying Lili. Es tarde, Hiriri todavía no va a regresar. La señora Sawamura estará preocupada. La señora Sawamura dijo que no, por favor asegúrese de quedarse con mi hija. Yying Lili sacudió la cabeza con enojo. Yo también quiero quedarme aquí. Guise Yuan mostró una expresión preocupada al escuchar esto. Al ver la apariencia de Guise Yuan, Yying Lili se sintió ofendida de repente. ¿Qué demonios? Otras chicas pueden quedarse a pasar la noche, no hay problema. Y ella, que se conoce desde hace tres años, es más que amiga y menos que amante, pero pasar la noche es tan vergonzoso. Las lágrimas parpadearon en los ojos de Yying Lili. Ella bajó la cabeza, lista para gritar. Es broma, me voy. Pero en ese momento, escuché las palabras de Guise Yuan. Pero la habitación está llena. Si Yying Lili quiere pasar la noche, de lo contrario, puedes compartir una habitación conmigo. No te preocupes, la cama del dormitorio principal es bastante grande. Yying Lili escuchó estas palabras de tigre y lobo. El agravio en mi corazón se desvaneció como una marea en un instante. En cambio, había una fuerte sensación de timidez. Desde el cuello rubio, el rosa se extendía hacia arriba, cubriendo incluso las orejas. Tú, tú, ¿de qué estás hablando? Entai. Vaga. ¿Quién quiere dormir en la misma cama contigo? Me voy a casa. Yying Lili tartamudeó cuando habló y salió corriendo después de gritar la última oración. La puerta del apartamento crujió y luego se cerró de golpe. Guise Yuan se rió entre dientes ligeramente. Guay, las peras todavía están demasiado tiernas. Sin embargo, cuando volvió la cabeza, vio las miradas de las dos chicas, que eran algo desagradables. Vaya, hermano mayor, es una lástima, es una escoria. Yurina suspiró. Escoria. Los comentarios de Annie fueron breves y directos, y la forma en que miró a Guise Yuan estaba llena de estas dos palabras. Guise Yuan solo puso los ojos en blanco ante esto. Después de eso, los tres regresaron a sus habitaciones. Guise Yuan abrió el panel del sistema. Capturó el laboratorio y recibió un sorteo de lotería de cuatro niveles. Ahora es el momento de presenciar la sangre del emperador europeo. Usemos la lotería de primer nivel para hacer un resultado final. Una luz blanca brilló en el panel del sistema y no hubo duda de que la lotería de primer nivel no se envió. No es un gran problema, lo que sigue es el evento principal. Hay un 1% de posibilidades de ganar un premio rojo en el sorteo de lotería de cuatro niveles. También hay un 10% de posibilidades de ganar el premio de oro. Guise Yuan tocó la canción Buena Suerte en su teléfono móvil y luego se frotó las palmas de las manos. Consumo de oportunidad de lotería de nivel cuatro. Guise Yuan se cubrió los ojos con nerviosismo con las manos. Nerviosamente se paró sus dedos. Desde la brecha, Guise Yuan vio la luz dorada parpadeando en el panel. Uf, aunque no se volvió rojo, el dorado también es muy bueno. Guise Yuan está muy satisfecho. Recompensas recibidas. Adaptive Eternal Kaleidoscope Sharingan Shen Wei Limited. Al ver la recompensa, Guise Yuan no pudo evitar jadear. Realmente soy el emperador de Europa. Kaleidoscope Sharingan es una poderosa técnica de pupila. Es conocido como el ojo más fuerte que ve a través de los tres reinos y la técnica de la pupila trascendental. Los kaleidoscopios normales pierden potencia pupilar y gradualmente se vuelven ciegos con el uso. Pero Eternal Kaleidoscope no lo hará. Kaleidoscope Sharingan tiene una técnica única, y entre ellas, la más fuerte es la técnica espacial Kamui. Kamui. Abre una dimensión diferente. Suena ordinario, pero en realidad es súper poderoso. Saca la recompensa. Esta vez, lo que apareció en la mano de Guise Yuan fue una carta dorada. En la parte superior hay una hoja negra de tres ruedas de color sangre. Con la tarjeta activada. La visión de Guise Yuan se volvió borrosa al instante. Había un dolor agudo en la cabeza. Pero, pronto, el dolor se desvaneció y la visión se recuperó. El mundo frente a mí se volvió lento y extremadamente claro. El poder mental ha sido terriblemente mejorado. Al acercarse al espejo del piso al techo, Guise Yuan miró sus ojos color sangre, que contenían cuchillas negras de tres ruedas. Bastante perfecto. La adaptación en las recompensas se ha interpretado completamente en este momento. Hay muchas restricciones en el uso de Kaleidoscope Sharingan. Como consumir mucha energía llamada chakra. El control de interruptores requiere un linaje Uchiha. Sin embargo, Guise Yuan obtuvo este par de ojos compartidos. Lo que se consume es el poder de las células del cuerpo, y se puede encender y apagar libremente. Es perfecto. Con el poder de estos ojos, la victoria es inevitable. Guise Yuan adoptó la pose característica de Liu Wa y dijo líneas que eran ciertas pero que sonaban anormales. Si fuera un drama normal, Guise Yuan definitivamente sería atrapado en este momento y moriría en el acto. Desafortunadamente, la percepción de Guise Yuan está en un nivel inhumano. Al sentir que alguien venía, Guise Yuan bajó la mano y sus ojos volvieron al negro normal. Hubo un ligero golpe en la puerta. Guise Yuan abrió la puerta del dormitorio. Annie estaba de pie fuera de la puerta. Esta chica rubia, que todavía tenía la edad de Lolita, vestía pijamas y bajó un poco la cabeza, luciendo un poco avergonzada. Contra el telón de fondo de la atmósfera tenue en el corredor, la postura de la chica parecía un poco ambigua. ¿Ataque nocturno? Guise Yuan preguntó con curiosidad. El buen ambiente se destruyó instantáneamente. Arnie apretó los puños con fuerza y crujió. ¿El apareamiento es lo único que está en tu cabeza? Annie apretó los dientes y preguntó. Guise Yuan se rió. Annie, por su parte, sacó un teléfono móvil. Fue comprado por Guise Yuan para Annie mientras compraba hoy. ¿Puedes enseñarme a usar este teléfono? La voz de Annie era un poco baja, no tan clara y nítida como de costumbre. La chica misma no sabía por qué vino aquí para pedirle consejo al chico que estaba frente a ella. Obviamente no es necesario. Los dedos que sostienen el teléfono se están apretando gradualmente. Los nudillos son ligeramente blanquecinos. También en este momento. Bueno. Guise Yuan dijo con una sonrisa. Annie levantó la cabeza y vio al joven con una luz de fondo, sonriéndole brillantemente. Por primera vez, el corazón de Arnie comenzó a latir más rápido durante los momentos que no eran de combate. Luego, Annie entró en la habitación de Guise Yuan. En la habitación de al lado, Nao Yurina, que estaba escuchando a escondidas en la pared, dejó escapar un largo suspiro. Ah, señorita Sawamura, hay un largo camino por recorrer. Aunque ella suspiró así. Sin embargo, Nao Yurina no se dio cuenta de que él había arrugado las esquinas de su ropa. Guise Yuan ayudó a Annie a registrar la línea. Luego le enseñé a Annie cómo usar este software de chat y cómo usar Google. También ayudó a Annie a descargar el software para leer novelas ligeras y cómics. Video corto, olvídalo. No es bueno exponer a Annie al lado oscuro del mundo en línea demasiado pronto. Todavía no rompe la reverencia de la niña por la belleza de este mundo. Por cierto, Guise Yuan encendió el teléfono de Annie en modo adolescente. Después de todo, Sakura Country está muy desarrollado en cierto negocio de tercer nivel. Y ese tipo de cosas, para Annie, es demasiado pronto. Al menos eso cree Guise Yuan. Después de obtener una comprensión preliminar del funcionamiento del teléfono móvil, Annie parecía muy interesada. Todo el mundo tiene curiosidad. Aunque Arnie no es del tipo curioso. Sin embargo, un mundo completamente nuevo se desarrolla frente a tus ojos, lo que definitivamente hará que las personas sean muy interesantes. Mientras jugueteaba con el teléfono, Annie sin darse cuenta levantó las comisuras de su boca y sonrió. Hacer clic. El sonido del obturador al tomar fotografías llamó la atención de Annie. Borrar. Imposible. Atesoraré tal tesoro durante toda la vida con gratitud. Exclamación de cierre. Con una cara fría, Arnie lanzó un ataque conjunto contra Guise Yuan, tratando de arrebatarle el teléfono y borrar las fotos. Es una pena que la diferencia en los valores físicos entre los dos no pueda ser suavizada por Annie confiando en las habilidades. Guise Yuan incluso logró revisar las fotos que tomó mientras hacía frente. En la foto, Annie sostiene el teléfono móvil, con una luz novedosa en los ojos y una sonrisa encantadora en el rostro. Es una foto impresionante que se puede utilizar como fondo de pantalla. Este tipo de momento involuntario de una chica es el más natural y el más conmovedor. Evidentemente un trabajo magnífico. Pero él mismo quería destruirlo. Al final, Annie falló y se mordió el labio y miró enojado a Guise Yuan. Sin embargo, debido a la buena apariencia de Annie, esta escena no solo no es opresiva, sino muy linda. Entonces, Guise Yuan tomó otra foto. Arnie. Nada que decir en toda la noche. El tiempo pasa volando después de eso. Guise Yuan contenía algunas anomalías una tras otra, enriqueciendo el refugio recién construido. Algo así como una tostadora que no se puede describir en tercera persona. Galletas de la fortuna que pueden predecir el destino. Beber 5 mililitros de Fat House Happy Butter puede mejorar enormemente su condición física. Y una mascota super linda. Una enorme mantequilla de maní. Eventualmente fue nombrado. The Itchy Monster. La mantequilla de maní no es muy precisa, es una enorme masa pegajosa translúcida de color naranja y regular. Sobre la densidad de la mantequilla de maní, mide 2 metros de ancho, 1 metro de alto y pesas y 120 libras. ¿Alguna vez has visto esa silla gigante con bolsa de fríjoles? Ese es más o menos el caso con Ticle. Las cosquillas se excitan mucho cuando están cerca de mobs, como los perros. Se acercará sigilosamente a los humanos y saltará sobre ellos. Abraza a los sujetos con dos manos mientras se frota la cara con la tercera. El contacto con monstruos que pican puede hacer que las personas se sientan felices. Esta es la primera vez que Guzeyuan se encuentra con una contención de nivel 0. Nivel de contención 0, seguro. Esta mascota, en lugar de estar encerrada, estaba corriendo en el refugio SCP recién construido. Al principio, la gente del refugio estaba un poco preocupada y asustada. Pero después de unos días de llevarse bien, fue conquistado por completo por esta mascota. Saca a relucir el refugio SCP. A pedido de Guzeyuan Yesan, la alta dirección original del Laboratorio del Síndrome de la Juventud inyectó una gran cantidad de fondos en el refugio. Algunos científicos talentosos también han sido reclutados uno tras otro. El refugio de hoy ha tomado forma. El refugio de la fundación actual tiene una estructura de capa superficial, capa residencial, capa de investigación, capa de contención ligera y capa de contención pesada. En este orden, de arriba a abajo. La capa superficial es el edificio normal que se construye en la superficie y se utiliza para ocultar los ojos y los oídos de las personas. Bajo las instrucciones de Guzeyuan, aquí se abrió una gran tienda de postres. Los edificios reales de la fundación son todos subterráneos. El nivel residencial es donde vive el personal del albergue de la fundación. La capa de investigación es un gran número de laboratorios establecidos por la fundación para estudiar los contenidos. Y aquí empiezan a aparecer algunos objetos de contención que no son demasiado peligrosos y tienen valor de investigación. La capa de contención ligera es para contener y detener algunos elementos de contención peligrosos que son relativamente difíciles de contener en caso de fallas. En cuanto a la capa de contención pesada, está diseñada para contener cosas que son fáciles de romper a través de la contención, extremadamente amenazantes e incluso pueden desencadenar el fin del mundo. Pero desafortunadamente, la fundación aún no es capaz de construir una capa de contención pesada. Y sobre el personal de la fundación. Por el momento, está integrado por el equipo de investigación científica original y el equipo armado del laboratorio. Estas personas son personal de nivel C por el momento. Al mismo tiempo, bajo la operación de dinero, un grupo de prisioneros condenados a muerte fueron trasladados de la prisión en Sakura Country. Estos presos condenados a muerte serán utilizados como personal de clase D de la fundación. Es un consumible que se puede desechar en cualquier momento, y es muy utilizado en procesos de contención, pruebas, etc. En resumen, tiene un poco de sentido dejar que estas personas mueran. Suena inhumano, pero así es como funciona la fundación. El refugio actual de la fundación aquí, excepto por la falta de investigadores, la falta de los mejores talentos y la falta de materiales costosos, está casi completamente formado. Y los defectos antes mencionados. Ya no es algo que el laboratorio de alto nivel pueda tener en sus manos. Se necesita un fondo más fuerte. Por ejemplo, los cuatro grandes chaebols. Se puede decir que los cuatro grandes chaebols de Sakura Country cubren el cielo con una mano. La riqueza y el poder bajo su control están simplemente más allá del alcance de los ricos comunes. Obviamente, quiero que la base continúe desarrollándose a continuación. Requiere el apoyo de al menos uno de los cuatro chaebols principales. En cuanto a los cuatro chaebols, Guiseyuan también tiene algunas ideas. Actualmente, hay dos de los cuatro chaebols principales a los que se puede acceder fácilmente. La familia Sigon y la familia Baixie. Sin embargo, Guiseyuan prefiere ponerse en contacto con los 100 clanes. Porque es fácil ponerse en contacto. El patriarca actual del clan Baixiu, el gobernante de uno de los cuatro grandes chaebols, es Momokuchi Luoli. Momokuchi Ruri es el presidente del consejo estudiantil de la academia privada Undred Kao. Esta academia, una de las tres familias imperiales, una vez ofreció una rama de olivo a Guiseyuan. Aunque Guiseyuan eligió Songweiger. Sin embargo, todavía es posible ir a la academia privada Undred Kao a través del exclusivo sistema de estudiantes de intercambio de Yusangia. Más importante aún, la academia privada de las 100 flores utiliza el juego como su firma. Todo en la academia se puede ganar a través del juego. Incluyendo a Momokichi Ruri, quien es el presidente. Mientras se recupere a Momokichi Luoli, será fácil obtener el apoyo de los 100 clanes. Por otro lado, aunque también se puede contactar con la familia Shinomiya, es más difícil. Ayazakai es la subordinada cercana de la señorita Shinomiya Kaguya. A través de Ayazakai, puedes ponerte en contacto con Shinomiya Kaguya. Pero, no hablemos de cómo engañar a Shinomiya Kaguya en su mano. Incluso si el parpadeo tiene éxito. El apoyo de Shinomiya Kaguya no representa el apoyo de la familia Shinomiya. La familia Shinomiya está actualmente en manos del padre de Shinomiya Kaguya. Shinomiya Kaguya también tiene dos hermanos mayores. Esta joven, de hecho, hace honor a su nombre. Es Kaguya Ime en la luna, quien accidentalmente aterrizó en la tierra, pero volverá a la luna después de todo. La vida de Shinomiya Kaguya fue diseñada, y en el futuro probablemente será intercambiada como moneda de cambios familiar. Bueno, por supuesto, es demasiado pronto para decirlo. La idea de los cuatro Granders Choubles es sólo un plan por el momento. Y el actual Guiseyuan. Ha pasado un mes desde que terminó el examen. Las vacaciones de verano para ingresar al Departamento de Educación Superior después del examen de ingreso conjunto son muy largas, tres meses completos. En los dos meses restantes, Guiseyuan en realidad comenzó a considerar la contención del mundo gigante. Shinomiya Kaguya está muy ansiosa ahora. Esta señorita Uiye estaba mirando la foto sobre la mesa. El chico de la foto es soleado y guapo, con una sonrisa decente en su rostro, lo que hace que las personas se sientan como una brisa primaveral. Es un chico súper guapo que es raro en este país. Para las mujeres, es una cocina de primer nivel. Sin embargo, Shinomiya Kaguya miró la foto con una expresión seria y apretó los dientes. La persona de la foto es, por supuesto, Guiseyuan. Ha pasado casi un mes desde esa extraña llamada telefónica y no hay comentarios efectivos. Ayazaka, es demasiado anormal. Ayazaka me va a traicionar, no, absolutamente imposible. Esta señorita Uiye estaba hablando sola. Durante este mes, investigó activamente la información de Guiseyuan. Sin embargo, todos ellos fueron interceptados en secreto por Ayazaka. Después de tanto tiempo, Shinomiya Kaguya también notó que algo andaba mal. Si no fuera por Ayazaka y su amistad desde la infancia, habrían recorrido todo el camino desde la infancia. Me temo que Shinomiya Kaguya realmente decidirá que Ayazaka la ha traicionado. Las tareas asignadas a Ayazaka ahí también se han completado de manera eficiente. Esto hizo que Shinomiya Kaguya se desconcertara aún más. ¿Por qué Ayazaka es particularmente inusual cuando se trata de este Guiseyuan? La señorita Uiye se sintió confundida. Hubo un golpe en la puerta. Shinomiya Kaguya inmediatamente recobró el sentido. Guarde las fotos en el escritorio. Shinomiya Kaguya tosió levemente y luego dijo. Adelante. Ayayazaka entró. Señorita, Xiusiyuan ya se ha ocupado de eso y se han entregado los fondos de este año. Después de inscribirse, la dama mayor hablará como representante de primer año y luego se hará cargo sin problemas del consejo estudiantil. Ayayazaka informó la tarea. Shinomiya Kaguya se inscribirá en Xiusi-in este año. Hum, en realidad, no es exacto decir eso, porque Shinomiya Kaguya Junior High School también está estudiando en la escuela primaria de Xiusiyuan. Sin embargo, la escuela media y la escuela superior se gestionan por separado. Este año, la familia Shinomiya gastó mucho dinero en el departamento de educación superior de Xiusiyuan. Cuando Shinomiya Kaguya ingresó a la escuela, su estatus probablemente era más alto que el de la directora. Todo tipo de tratamiento se organizó temprano para que Shinomiya Kaguya pudiera volverse famoso en Xiusiyuan. También es conveniente reclutar a los hijos de varios nobles de Xiusiyuan. Shinomiya Kaguya asintió. Básicamente, no hay sorpresas para este tipo de tarea, y con la habilidad de Ayasaka, es naturalmente fácil de completar. Solo. Ayasaka, ¿has estado demasiado cansado últimamente? Shinomiya Kaguya miró a Ayasaka y preguntó con sospecha. En ese momento, Ayasaka y obviamente estaba un poco deprimida. Los círculos oscuros debajo de los ojos son tan pesados que es difícil cubrirlos por completo con maquillaje. Ayasaka y escuchó las palabras y calmó su espíritu a la fuerza. De nada, señorita, por favor, tenga la seguridad. Esto es una mentira. Shinomiya Kaguya frunció el seño. Sin embargo, debido a que Ayasaka y tenía antecedentes penales, Shinomiya Kaguya no siguió adelante, sino que solo le pidió a Ayasaka y que descansara. Antes de que Ayasaka y se fuera, de repente miró a Shinomiya Kaguya y dijo, señorita, por favor cuídeme bien. Entonces, Kaguya Shinomiya se fue aturdida. Después de que Ayasaka y se fue, Shinomiya Kaguya cayó en un profundo pensamiento. Obviamente, las tareas son muy fáciles últimamente, ¿por qué Ayasaka está tan cansada? La verdad es. La fundación SCP construyó un nuevo refugio, y Guseyuan frecuentemente pedía ayuda a Ayayasaka. Después de todo, Ayayasaka es demasiado fácil de usar. Guseyuan quería quedarse con este Ayayasaka y lo usó como secretario. Al mismo tiempo, aunque la familia Shinomiya suele tener tareas fáciles. Sin embargo, Shinomiya Kaguya frecuentemente intenta investigar a Guseyuan. Por la seguridad de la señorita Kaguya, Ayayasaka se defendió desesperadamente. Totalmente exhausto. Es por eso que Ayayasaka ahí estalló con quejas como por favor, cuídame. Sin embargo, Shinomiya Kaguya naturalmente no entendió esto. En el dormitorio, Shinomiya Kaguya dio vueltas y vueltas, pensando en la razón. Una persona normal elegiría Google en este momento. Pero la señorita Uiye no puede. Como se mencionó anteriormente, Kaguya Shinomiya, al igual que la princesa Kaguya, es el canario de la familia Shinomiya. Como es un canario, es natural restringirlo y mantenerlo en una jaula. La familia Shinomiya tiene restricciones similares. Esto se refleja en el hecho de que Shinomiya Kaguya no puede acceder a internet. El teléfono móvil de la anciana todavía solo puede hacer y recibir llamadas, y es un teléfono plegable para enviar correos electrónicos. Este movimiento es equivalente a restringir los ojos y los oídos de Shinomiya Kaguya. Por lo tanto, en este momento, la dama mayor solo puede pensar por sí misma. De repente, Shinomiya Kaguya recordó la discusión de los compañeros de clase durante la escuela. Hay un sentimiento entre un hombre y una mujer, que parece llamarse amor. Una vez que caen en el abismo llamado amor, las personas cambiarán su comportamiento y se volverán misteriosas. Recuerdo, parece que dijeron que las chicas que se enamoran a veces están cansadas por las exigencias del hombre. Pero, ¿pedir qué? ¿Dinero? ¿O tiempo o algo? No, este no es el momento para pensar en eso. En resumen, el estado actual de Ayazaka se parece mucho a enamorarse. Shinomiya Kaguya estaba hablando sola, sintiendo que su análisis era muy correcto. Levantándose de la cama, Shinomiya Kaguya caminó rápidamente hacia el escritorio y sacó la foto del cajón. Bueno, en términos de apariencia, de hecho es muy confuso. ¿Está realmente enamorada Ayazaka? En ese caso, quiero recuperar a Ayazaka. La señorita Ouille dijo con firmeza. Sin embargo, la dama mayor pronto encontró dificultades. Pero, ¿qué debo hacer? Escuché que enamorarse da miedo y cambiará el modo de pensar de las personas. Ayazaka obviamente se ha ido al lado de este tipo. La señorita Ouille pensó durante mucho tiempo. De repente, Shinomiya Kaguya recordó que parecía haber materiales similares. Era una revista de amor confiscada a un compañero de clase. Kaguya Shinomiya era la presidenta del consejo estudiantil cuando estaba en la escuela secundaria. Por lo tanto, esta lectura extracurricular fue entregada a Shinomiya Kaguya. En ese momento, Shinomiya Kaguya también se quejó de la inacción de los maestros en el departamento de primaria de Xiusin. Todo se entrega al sindicato de estudiantes. Solo reemplaza a algunos maestros. Ahora que lo pienso, esa revista de amor es un material de referencia para lidiar con la situación actual. No debería estar perdido todavía. Shinomiya Kaguya murmuró algo en voz baja, luego le pidió al conductor en casa que preparara el auto y se dirigió a la escuela primaria de Xiusin. Después de hurgar en cajas y armarios en la sala de la unión de estudiantes durante mucho tiempo, Shinomiya Kaguya encontró la revista Love. Eh, está bien, no lo he perdido todavía. Shinomiya Kaguya dejó escapar un largo suspiro y luego abrió la revista. Me gusta alguien y confieso. Dos personas combinadas. Todo el mundo dice que es una cosa maravillosa. Pero esto es un gran error. También existe una clara relación de derechos entre amantes. Explotado y explotado. Dar y ser dado. Ganadores y perdedores. Si quieres vivir una vida noble, no debes ser un perdedor. El amor es guerra. Enamórate el uno del otro primero. Es el perdedor. Las opiniones convincentes en la revista saltaron a los ojos de Shinomiya Kaguya. Cierra la revista de golpe. Algo sobre Shinomiya Kaguya era extremadamente firme. Ya veo. Parece que Ayazaka perdió. Pero no importa, solo necesitas recuperarlo. Y la próxima batalla. Yo la completaré en lugar de Ayazaka. Mientras Shinomiya Kaguya hablaba solo, su expresión era extremadamente firme. Deja que un individuo llamado Guseyuan se enamore de mí, captúralo y haz que confiese. Hazlo un perdedor, recupera a Ayazaka y quítale todo. Ella declaró enfáticamente. En este momento, la señorita Uiye decidió lanzar una estrategia contra Guseyuan y hacer que se enamorara de ella. Esto es. La señorita Uiye quiere que confiese. ¿Eh? Kaguya-san, ¿por qué estás en la escuela? La voz dudosa de la chica vino desde la puerta. Shinomiya Kaguya, quien originalmente se encendió con un gran espíritu de lucha, parecía haber sido vertida en un recipiente con agua fría en un instante. Miró hacia la puerta y vio a una chica natural con cabello rosado. Una línea negra sobresalía de la frente de Shinomiya Kaguya. ¿Por qué está este cáncer de la estrella azul aquí? Shinomiya Kaguya sintió un dolor de cabeza incomparable. Solo Fujiwara Chika, ella no pudo manejarlo. Este tipo, impredecible, ilegible, arruinará la escena sin saberlo. De hecho, parte del resentimiento proviene de los celos por la figura de Fujiwara Chika. Es solo que olvidé algunas cosas, vuelve y recogelas. Shinomiya Kaguya fue tan superficial. Ajaja, es así. Fujiwara Chika se acercó hablando sola. Cuando vio la revista de amor que sostenía Shinomiya Kaguya, hubo cierta luz. Todos estaban emocionados. Si Fujiwara Chika tuviera cola, ya se habría convertido en una hélice. ¿Kaguya-san vino aquí para recoger la revista de amor? ¿Podría ser que hay alguien que le gusta? Para el tema del amor, Fujiwara Chika tiene un entusiasmo más allá de la gente común. Shinomiya Kaguya negó con la cabeza con indiferencia. De nada. Oye. ¿Cómo podría ser? Kaguya-san no podía estar mintiendo porque era tímido. Fujiwara Chika adivinó. Shinomiya Kaguya respiró hondo. Chika Fujiwara es una hija nacida en una familia política. Su bisabuelo fue ex primer ministro, su tío es el actual ministro de la provincia y su madre es diplomática. Ella debe ser cortejada. Ella se consoló de esta manera en su corazón. Oye, Kaguya-san es muy tímida. Al ver que Shinomiya Kaguya no habló, Fujiwara Chika confirmó su propio juicio. Un tres en raya salió de la cabeza de Shinomiya Kaguya. Efectivamente, no pudo lidiar con el cáncer de la estrella azul. Pero Shinomiya Kaguya lo pensó. Realmente me falta experiencia y conocimiento en este sentido. ¿Qué tal si le preguntas a Chika Fujiwara frente a ti? Incluso este Fujiwara Chika podría dar algunas sugerencias valiosas. Hay alguien a quien le importa. Tan pronto como Shinomiya Kaguya dijo eso, Fujiwara Chika inmediatamente dejó escapar un grito similar a los victores. ¿Quién es quién? Alguien que pueda hacer que Kaguya-san se preocupe. Fujiwara Chika preguntó con entusiasmo. Shinomiya Kaguya resistió el impulso negativo y habló sobre Guseyuan. Chika Fujiwara asintió mientras escuchaba. Por supuesto, Shinomiya Kaguya solo dijo algo de información sobre Guseyuan. Shinomiya Kaguya no dijo nada sobre Ayayasaka. Después de que Shinomiya Kaguya terminó de describir, Fujiwara Chika asintió enfáticamente. Así que eso es todo, esa es la razón, la otra parte ha superado el top 1 del examen de ingreso de Kaguya. No te preocupes, Kaguya-san, yo, Fujiwara Love Detective, te ayudaré a completar la estrategia. Mientras hablaba, Fujiwara Chika de alguna manera encontró un sombrero de detective y anteojos allí. Después de una cuidadosa consideración, Fujiwara Love Detective, cuyo coeficiente intelectual es de solo 3, hizo una propuesta. Dado que eres un estudiante del mismo nivel y eres el primero en el examen de ingreso conjunto, solo necesitas reclutar a la otra parte en Guseyuan. Entonces absorbete en la unión de estudiantes y llévate bien día y noche en el futuro. Naturalmente, obtendrás la luna primero si estás cerca de la torre de agua. Esta propuesta es realmente buena. Shinomiya Kaguya negó con la cabeza. Eligió la escuela secundaria Sobu en lugar de Guseyuan. Eh. Chika Fujiwara bajó la cabeza decepcionada, pero pronto volvió a decir. Las tres universidades conjuntas de Sobu, Xiusi y Baiduano tienen un mecanismo de intercambio de estudiantes cada semestre. La aprobación del estudiante de intercambio de Xiusi Yuan la realiza el sindicato de estudiantes, y es para atraer a la otra parte para que venga a Xiusi Yuan como estudiante de intercambio. Shinomiya Kaguya miró inesperadamente el cabello rosado. En realidad hizo una muy buena sugerencia. Hazlo. Shinomiya Kaguya asintió. Está bien. Enamorado. Enamorado. Fujiwara Chika vitoreó. Al mismo tiempo, Guseyuan estornudó. Interrogación de cierre. Cuestionó sospechosamente. Después de todo, su cuerpo ha sido modificado por el virus de la luz negra y se ha tragado el poder de un gigante. Y mucho menos un resfriado común. Incluso si se trata de una enfermedad super infecciosa, si ingresa al cuerpo de Guseyuan, tendrá que luchar contra el virus de la luz negra. ¿Cómo puedes estornudar? ¿Será que alguien está hablando de sí mismo? Guseyuan pensó con suspicacia. Sin embargo, Guseyuan no prestó mucha atención y temporalmente dejó atrás sus dudas. El punto rojo que marca la anomalía en el panel del sistema se mueve rápidamente. La contención anormal es la máxima prioridad en este momento. Guseyuan lo siguió rápidamente. Mientras tanto, el tipo sigue quejándose. Necesitamos formar un grupo de trabajo móvil lo antes posible. Yo, el presidente, tengo que hacer cosas como arrestar anomalías. ¿Qué le pasa al mundo? Pero en este momento, en un callejón. Una mujer llamada Kamdairi se estaba atrayendo a un hombre al callejón. El hombre obviamente estaba deslumbrado por la belleza de la otra parte. En este momento, estoy imaginando la trama de Lifan después de entrar al callejón. Es una pena que esta belleza de cabello púrpura llamada Shendaili si no sea idiota. Es una criatura parecida a un humano que es completamente diferente de los humanos. Su raza se llama Ghouls, o Necrófagos. Es un monstruo que se alimenta de humanos y solo puede comer humanos. Es el enemigo de la humanidad. Akazaka Akira es un animal social. También me gustan los cómics románticos. Justo hoy, siendo exprimido por el jefe todo el día y viviendo una miserable vida animal social. De camino a la salida del trabajo, Akira Akazaka sintió que su suerte había explotado. De hecho, fue abordado por una hermosa mujer. Era una belleza intelectual de cabello púrpura con una figura curvilínea y una apariencia súper guapa. Es del tipo que no está de más convertirse en ídolo después de debutar en el acto. En el pasado, este tipo de belleza no le daría ni una sola mirada incluso si pasaba junto a ella. Pero hoy... Tío, estoy perdido, ¿puedes acogerme y dejarme pasar la noche? Con una sonrisa en el rostro de la mujer, la razón de Akazaka Akira instantáneamente alimentó al perro. Seguro. Akazaka Akira estuvo de acuerdo sin pensar. Muchas gracias. La mujer detuvo el brazo de Akazaka Akira con una sonrisa. Este movimiento inmediatamente hizo que Akazaka Akira se sintiera distraído. Los dos paseaban por las calles de Chiba. Ya era la puesta del sol en este momento, y el sol poniente derramó su resplandor. Akazaka Akira miró en secreto a la persona a su lado. Efectivamente, ella es una súper belleza. En ese momento, escuchó la voz de la hermosa mujer. Hablando de eso, ¿a dónde conduce el callejón de allí? Siguiendo la dirección del dedo del oponente, Akazaka Akira miró hacia arriba. Era un callejón remoto, y el sol no entraba, estaba oscuro. No sé. Akazaka Akira respondió con sinceridad. ¿Quieres ir a una aventura? Tal sugerencia confundió un poco Akazaka. Sin embargo, cuando giró la cabeza hacia un lado, vio esa belleza intelectual con su dulce lengua lamiendo la comisura de su boca. Gudonk. Akira Akazaka tragó saliva. Tal propuesta, unida a tal actuación, es demasiado sugerente. Bien bien. Akazaka estuvo de acuerdo. Los dos entraron en un callejón oscuro. Mientras Akazaka Akira imaginaba una escena extremadamente voluptuosa. La belleza intelectual se detuvo de repente. Akazaka Akira miró con sospecha. Vi, en la oscuridad, un par de ojos rojos sangre iluminados, lo que hizo que la gente se sintiera extremadamente asombrada. Los ojos de Akazaka Akira se abrieron, pero antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo tembló violentamente al momento siguiente. Miró hacia abajo. El cofre fue perforado por tentáculos desconocidos. Y esa cosa parecida a un tentáculo vino de la vértebra caudal de esa belleza intelectual. Monstruo. Akazaka gritó de dolor. Sin embargo, ya es inútil. Posteriormente, se lo comieron vivo. Significado literal. Fue comido. La sangre salpicó el callejón. La belleza intelectual calcomía el cadáver. Sus ojos eran escarlata. Los pasos llegaron desde atrás. La belleza intelectual dejó de comer, levantó la cabeza, movió la nariz y olfateó el aire. Es tan dulce. ¡Qué olor tan maravilloso! Es la primera vez que he olido un olor tan maravilloso en mi vida. Hoy es realmente mi día de suerte. Dios Dailisi se dio la vuelta. Detrás de él en el callejón oscuro había un joven con cabello negro y ojos negros. El joven tiene un rostro atractivo, una figura bien proporcionada y perfecta, y la mera apariencia de su piel hace salivar a los gouls. Tal persona debe tener un sabor súper bueno y un sabor maravilloso cuando lo come. A través de la experiencia, Shen Dailisi hizo tal juicio. Por favor, no me des este tipo de problemas, es muy inconveniente de tratar. El que vino a toda prisa fue, naturalmente, Gu Seyuan. Miró la sangre salpicada por todas partes en el callejón y se quejó así. Por supuesto, aunque él lo dijo, no era responsable de manejarlo. En este momento, Gu Seyuan llamará a Ayazaka Ai. Shen Dailisi miró a Gu Seyuan, su rostro estaba sonrojado y mostraba una expresión súper astringente. Ah. ¿Puedo comerte? Por favor déjame comerte. Por favor déjame comerte. Kamitori Ri se habló mientras jadeaba pesadamente. Suena bastante mal. Sin embargo, con la sangre del oponente salpicada por todo su cuerpo. Es puro terror. Gu Seyuan movió su cuerpo. Por favor, párese donde está, ponga su cabeza en sus manos, es y se pega al suelo y coopere activamente con la contención, gracias. Obviamente, las palabras de ambos lados son una tontería. No habrá compromiso. Un tentáculo cubierto de escama se precipitó hacia Gu Seyuan. Algunos artículos diversos colocados en el callejón fueron perforados instantáneamente, incapaces de detener el ataque de esa cosa en absoluto. Este es el llamado Esi. El arma única de Goul. Un arma especial que crece del cuerpo. Line es quien beneficia al mundo en nombre de los dioses. Las escamas se ubican cerca de la cintura, generalmente en forma de tentáculos retráctiles, y se caracterizan por tener la superficie cubierta de escamas. Tiene una fuerte capacidad regenerativa. Debido a la estructura única de la superficie de Esi, puede generar un poderoso poder de ataque durante la batalla. Frente al atacante Esi, Gu Seyuan extendió directamente su mano para bloquear. Una palma golpeó a Esi y hubo un fuerte golpe de inmediato. Esi fue abofeteado directamente por Gu Seyuan y golpeó la pared del callejón, creando un gran agujero en un instante. Tirando de Esi hacia atrás, Shen Dailisi dijo con algo de sorpresa. ¿Qué fuerza tan poderosa? ¿Eres una paloma blanca? ¿Hay palomas blancas en este mundo? Baije es la persona que lucha contra los Gouls en el mundo Goul. Después de que Shen Dailisi viajara a este mundo, investigó cuidadosamente y no encontró ninguna organización similar a las palomas blancas. Debido a esto, su comportamiento era extremadamente presuntuoso, alejando a las personas en el camino y comiéndolas. Lamiendo la sangre de Kazuko, Kamitori Rize mostró una expresión más exagerada que antes. Es tan delicioso. Hay gente tan deliciosa en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Gu Seyuan miró la palma ensangrentada. Su fuerza y velocidad han mejorado, pero su defensa es obviamente insuficiente. Sin embargo, si Gu Seyuan hablaba en serio, la otra parte ni siquiera rascaría la esquina de su ropa. Vapor salió de la palma de Gu Seyuan y la herida se culó por completo en un instante. Kamita y Lisi se quedó atónito por un momento y luego se rió salvajemente. Es genial, puedes recuperarte tan rápido que no puedes terminarlo sin importar cuánto comas. Genial. Genial. Gu Seyuan miró a Shen Dailisi. Es solo para probar el poder de combate de los Ghouls, y la batalla terminará a continuación. Una espada larga blanca apareció en la mano de Gu Seyuan. Amanecer Excalibur. Al momento siguiente, la figura de Gu Seyuan se desvaneció. Era casi suficiente para dejar una vaga sombra en el lugar. Los ojos de Shen Dailisi se abrieron en un instante, y algunos esis se estrellaron en dirección a Gu Seyuan. Pero vi algunas luces blancas parpadeando en el aire. Shen Dailisi sintió un dolor punzante. Su hijo fue cortado fácilmente. La fría espada blanca cortó fácilmente a Kazuko, que era un dios en nombre del mundo. El dolor severo ralentizó la reacción de Shen Dailisi medio latido. La figura de Gu Seyuan apareció instantáneamente frente a Shen Dailisi. Un puñetazo sin pretensiones salió disparado. Aunque la velocidad de recuperación del INE es rápida, tarda unos segundos en volver a crecer. Shen Dailisi solo pudo levantar los brazos para defenderse. Sin embargo, la fuerza de este golpe estaba más allá de la imaginación del dios Dailisi. El brazo se rompió en un instante. Ella misma fue engullida por una fuerza poderosa y se estrelló contra una pared por un lado. Con un fuerte estruendo, se abrió un agujero en la pared de ladrillos de cemento. Shen Dailisi estaba ensangrentado al instante. Gu Seyuan no tiene intención de simpatizar con los demás. Agarra los brazos del oponente y ejerce fuerza repentinamente. Con un sonido de click. Los dos brazos de Shen Dailisi estaban torcidos, obviamente rotos, y la fractura era muy grave. Con una patada, sus piernas también fueron abolidas. En este momento, Esi de dios Dailisi salió corriendo del coxis nuevamente. Sin embargo, con un movimiento de Excalibur of Dawn, Gu Seyuan cortó fácilmente a Esi. En algún momento, los ojos de Gu Seyuan se volvieron sangrientos. Bajo la mirada de Sharingan, la velocidad de Esi era tan lenta como la de un caracol. La diosa Lisi dejó escapar un grito. Apuntalará un Excalibur al coxis de Shen Dailisi y apuñala con precisión. Posteriormente, la piel y los músculos se abren. De allí, Gu Seyuan encontró el Evao de Shen Dailisi y lo desenterró. Dios Dailisi dejó escapar un grito miserable. Obviamente, el dolor de ser saqueado es mucho más doloroso que romperse las manos y los pies. Pronto, Shen Dailisi perdió su resistencia y cayó en coma. Evao es la raíz de los Gouls, y no podrá recuperarse en poco tiempo. Guarda el bolso. Esta cosa tiene un valor de investigación extremadamente alto. Gu Seyuan simplemente se sentó en Shen Dailisi, sacó su teléfono móvil y comenzó a hacer llamadas. Envíe un equipo de personal armado al lugar para recibir la contención. Oiga, señora Ayazakai, por favor venga y ocúpese de la escena. Después de hacer estas dos llamadas telefónicas, Gu Seyuan dejó escapar un suspiro de alivio. Levanta la Daun Excalibur. Estaba manchado con la sangre del dios Dailisi. Los necrófagos tienen la restricción negativa de que solo pueden comer humanos. Sin embargo, Gu Seyuan no cree que después de que el virus de la luz negra se trague el gen Goul, traerá restricciones negativas. El propósito del virus de la luz negra es evolucionar, no absorber todos los genes. Por lo tanto, Gu Seyuan está listo para devorar genes necrófagos. En este momento, los movimientos de Gu Seyuan se detuvieron repentinamente. Miró hacia la esquina al final del callejón. Allí, una chica asomó la cabeza. Era una chica de pelo largo, negro y lacio. Los dos se miraron. Gu Seyuan sintió un dolor de cabeza incomparable. ¿Por qué hay testigos en este tipo de lugar? El tiempo retrocede hasta hace media hora. Yukino bajó la nieve. La hija de la señorita Yukino cita. Aunque la familia de Yukino cita no es uno de los cuatro grandes chaebols, se les puede considerar como una familia famosa en el país de Sakura. Yukino Yukino, que nació en una familia rica, tiene una buena mente y una apariencia perfecta que debe tener una hija rica. Apariencia correcta, piel blanca translúcida, cabello negro hasta los hombros y una cara tan linda que resulta asquerosa. Aunque el pecho es tan plano como la llanura de canto, tiene extremidades esbeltas y bien proporcionadas, una cintura esbelta y una curva corporal perfecta. Cabello negro ligeramente flotante, piel cristalina y delicada, ojos grandes y brillantes y labios finos de color cereza. Al igual que su nombre, la nieve bajo la nieve hace que las personas se sientan inalcanzables y solo pueden maravillarse con su belleza. Hoy, Yukino cita Yukino lleva un vestido de noche negro. Hace que su figura sea más simétrica y esbelta, lo que hace que las personas se sientan agradables a la vista. Coincidentemente, Yukino cita Yukino también fue promovida a una escuela secundaria este año. Apareciendo en Chiba esta vez, es para participar en la reunión de familias famosas. Para ingresar al colegio superior de Sobu, establezca los cimientos de los contactos. Sin embargo, Yukino Yukino no podía hacer frente a la comunicación interpersonal. No se lleva bien con personas como su hermana Yukino cita Yono. Sintiéndose perdida en la fiesta, Yukino cita se escabulló del lugar de la fiesta sin saberlo. Mientras deambulaba por las calles de Chiba, vi un gato blanco afuera de cierto callejón. Xuenao, alias Katen Kiknopedia y Mao Mao Chong, se siente atraído fácilmente por los gatos lindos. Después de todo, ella es una gran amante de los gatos. Debido a limitaciones familiares, Yukino cita Yukino no puede tener gatos en casa. Normalmente, a Yukino cita Yukino le gusta quedarse en la tienda de mascotas y en los gatos. En este momento, hay un lindo gato al costado del camino, Yukino Yukino cita no lo dejará ir fácilmente. Miau miau miau. Yukino cita Yukino maulló, tratando de acercarse al lindo gato blanco. Sin embargo, el gato blanco parecía cauteloso y corrió hacia el callejón. Yukino cita lo siguió. Al final, tomó al gato blanco en sus brazos en el callejón. Justo cuando estaba jugando con el gato a su gusto, un fuerte ruido sonó en las profundidades del callejón. Al mismo tiempo, fue acompañado por los lamentos de las mujeres. El gato en los brazos de Yukino cita Yukino explotó instantáneamente. Parece que hay algo aterrador, en lo profundo del callejón. Y la propia Xuena y miró con cautela las profundidades del callejón. Después de pensar por un momento, Yukino cita Yukino decidió acercarse para ver la situación. Tal vez alguien necesita ayuda. Solo echa un vistazo. Mantén tu voz baja y no serás detectado. Abrazó al gato y caminó con ligereza hacia las profundidades del callejón. Finalmente, en un punto de inflexión, cuando Yukino cita Yukino asomó la cabeza, vio una escena aterradora. Un adolescente, sentado sobre el cuerpo de una mujer de cabello violeta, le acercó a la boca un arma afilada. La mujer de cabello púrpura cayó al suelo, sus extremidades torcidas, su vida y muerte desconocidas. No muy lejos hay medio cadáver ensangrentado, que ha sido devorado por criaturas desconocidas. La sangre salpicó por todas partes en el callejón, en un desastre, como si un monstruo lo hubiera devastado. Tal escena instantáneamente le recordó a Yukino Yukino al ogro pervertido. Ese chico es como Aníbal en la película. No, incluso más aterrador que eso. Lo que hizo que Yukino cita Yukino se sintiera sofocada fue que la otra parte levantó la cabeza y la miró a los ojos. Los ojos del chico eran de un carmesí sediento de sangre. En esta situación, Yukino Yukino no pensó más, se dio la vuelta y comenzó a correr con todas sus fuerzas. El ogro no debe atraparla. Guuseyuan sintió dolor de cabeza. Estaba demasiado concentrado en luchar contra Godail y en este momento. Posteriormente, la curiosidad fue eliminada por el resultado de devorar los genes del Goul. Como resultado, el aspecto de la percepción estuvo un poco flojo por un tiempo. De hecho, permitió que la gente común viera la escena de contener anomalías. Y la otra parte, está huyendo con todas sus fuerzas en este momento. Me temo que lo primero que debes hacer cuando te escapas es avisar a J.C. Guuseyuan guardó temporalmente la Excalibur of Dawn y la siguió rápidamente. Con su velocidad, se detuvo frente a la chica en 4 o 5 segundos. Entonces, Guuseyuan estaba un poco atónito. Yukino Sita Yukino El protagonista de la Academia Superior de Soru, Guuseyuan, que ha visto Jout Love Story, naturalmente conoce a Yukino Sita Yukino. Yukino Sita Yukino estaba en pánico debido a la aterradora velocidad de Guuseyuan. De repente escuchó a la otra parte gritar su nombre y entró en pánico aún más por un tiempo. ¿Cuándo fui atacado por este ogro? No vengas aquí. Ya le he notificado a J.C. Yukino Sita Yukino sostuvo a Mahomao en una mano y el teléfono en la otra, y dijo nerviosamente. Guuseyuan ayudó a la frente. Probablemente no tenga tiempo para llamar. Por favor, no me agregue trabajo adicional. Es bastante problemático revocar el registro del informe. Los ojos de Yukino Sita Yukino se abrieron en estado de shock. Este tipo simplemente no tiene ley. Mátame, la familia Yukino Sita definitivamente te descubrirá y te hará pagar el precio. Indefenso, Yukino Yukino solo podía salir de la familia en un intento de intimidar a la otra parte. Guuseyuan negó con la cabeza. ¿Por qué debería matarte? Yukino bajo la nieve estaba aturdido. ¿No eres un ogro? Te comiste a la mitad de una persona y luego mutilaste a esa mujer. Guuseyuan ayudó a la frente. En primer lugar, no soy un ogro, y en segundo lugar, es la mujer la que canibaliza. Soy el oficial ejecutivo especial de la Fundación SCP. Es mi deber contener anormalidades. Eso no se llama mutilación. Yukino Sita Yukino mostró una expresión confundida cuando escuchó las palabras. Esta afirmación suena un poco creíble. Pero, ¿qué es la Fundación SCP? Nunca lo oí. ¿Puedes probar tu afirmación? Yukino Sita Yukino protagonizó a Guuseyuan y preguntó. Sin embargo, no es necesario, solo lo estoy explicando habitualmente, no importa si lo crees o no, no lo recordarás de todos modos. Yukino Sita Yukino dijo en este pasaje que es extremadamente caliente. La actitud de la otra parte es demasiado desafiante. Pero, ¿qué quiso decir cuando dijo que no lo recordaría? Al momento siguiente, Yukino Yukino vio que el oponente tenía una palanca extra. Yukino Sita Yukino Justo cuando estaba a punto de seguir corriendo y gritó pidiendo ayuda. Estaba oscuro. Yukino Sita Yukino perdió el conocimiento. Guuseyuan se acercó para atrapar a la niña. El gato en los brazos de la niña le sonrió a Guuseyuan. Pero asustado por Guuseyuan, rápidamente se escapó. Sosteniendo a Yukino Sita Yukino en sus brazos, Guuseyuan dejó escapar un largo suspiro. Lo más probable es que nos volvamos a encontrar en la escuela secundaria Sonwu. Será realmente, de todos modos, ella no lo recordará. En este momento, Ayayasaka salió por detrás de Guuseyuan. Ayayasaka ahí miró a Guuseyuan con sorpresa y resentimiento. Ella ha visto el proceso. Guuseyuan se movió detrás de Yukino Sita Yukino y golpeó ligeramente a la niña en la cabeza con la palanca en la mano. Entonces, Yukino Sita Yukino se desmayó. Se puede ver que Guuseyuan no tiene ninguna fuerza. Es decir, que los amnésticos clase D que suenan súper poco confiables son realmente ciertos. Después de contactar a la Fundación SSP durante un mes, Ayayasaka también conocía la definición de contención. Obviamente, la palanca en la mano de Guuseyuan es un objeto de contención con propiedades anormales. Si lo hubiera sabido, habría elegido amnésticos. Al menos no tienes que trabajar duro para Guuseyuan así todos los días. El resentimiento de Ayayasaka ahí en este momento es probablemente más fuerte que el de Ligui. ¿Por qué no la traes a la Fundación? Su experiencia es muy útil. Preguntó Ayayasaka. Guuseyuan negó con la cabeza. Su carácter no es adecuado para unirse a la Fundación y no puede aceptar muchas cosas. La boca de Ayayasaka se torció. ¿Qué hay de mí? Yo tampoco soy adecuado. Guuseyuan miró a Ayayasaka. Señorita Ayayasaka ahí, usted es realmente muy útil, por favor quédese en la Fundación pase lo que pase. Si no fuera por las restricciones contractuales, Ayayasaka habría estado cabalgando sobre el cuello de Guuseyuan en este momento, torciendo su cabeza con su muslo. No soy tan fácil de usar solo para ser usado por ti. Ayayasaka ahí se quejó llena de resentimiento. Guuseyuan se burló y luego dijo seriamente. Ha sido un trabajo duro para ti durante este tiempo, y encontraré una manera de aliviar la presión laboral de la señorita Ayayasaka ahí en el futuro. A cambio, si la señora Ayayasaka encuentra dificultades en el futuro, pida ayuda a la Fundación. Estas palabras sorprendieron a Ayayasaka. Siempre había creído que Guuseyuan era el tipo de jefe sin escrúpulos. Ahora parece, que la otra parte es en realidad una persona muy amable. Algunas personas piensan que a Ayayasaka le gusta hacer trampa y que Davin lo engaña fácilmente. Pero no lo es. Ayayasaka ahí hizo tal juicio después de sopesar la situación. Después de firmar el contrato, incluso si Guuseyuan no promete nada, todavía tiene que hacer todo lo posible para trabajar para la Fundación. Además, las palabras de Guuseyuan no son infundadas. La base realmente se estiró en la etapa inicial y es por eso que Ayayasaka ahí necesitaba trabajar duro. Ayayasaka sabe todo esto. Oh, Ayayasaka no dijo más y fue a buscar a alguien para que limpiara la escena. También llegó personal armado de la Fundación. Las manos y los pies de Shenda y Lisi estaban sujetos a férulas de aleación de alta resistencia. Al mismo tiempo, ponte una prenda bondaje de fibra elástica. Luego inyecte una gran cantidad de tranquilizante. No importa cuán miserable se vea Shenda y Lisi, nadie se apiadará de él ni bajará la guardia. Este es el código de conducta más básico para el personal de la Fundación. Al ver esto, Guuseyuan se sintió bastante aliviado. El equipo de la Fundación también ha comenzado a tomar forma. Por cierto, les ordenó que también se llevarán algunos Esi y Yebao. Estos son valiosos materiales de investigación científica. Contener con éxito la anomalía. El poder del demonio, el gran demonio. Desastre de nivel de contención 3. El nivel de contención es bueno. Recompensa sorteo de suerte de tres niveles una vez. Al ver el aviso del sistema, Guuseyuan asintió con satisfacción. Más tarde, Guuseyuan arregló que alguien enviara a Yukino Yukino de regreso a la casa de Yukino Sita. Para Yukino Sita Yukino, los sentidos de Guuseyuan son un poco complicados. Sin embargo, no podré verlo antes de que comience la escuela de todos modos. Acerca de Ayoshino que muchas personas en el área de comentarios dijeron, ya que todos quieren leerlo, Sanki naturalmente lo escribirá, pero puede ser un poco más tarde. El manuscrito de Sanki ya se ha escrito en la parte posterior del estante, y la revisión temporal y la adición de la trama colapsarán, así que perdonen a todos, escribiré después de perseguirlos después de un tiempo. Guuseyuan está de muy buen humor después de recibir al dios Dai Lisi, el Goul. Las recompensas del sistema vienen en segundo lugar. La razón principal es que el valor de investigación de los Gouls es extremadamente alto. Esta criatura humanoide tiene un alto grado de similitud con los humanos. Pero también es invulnerable, y es difícil que las balas ordinarias dañen su cuerpo. Y tiene una gran capacidad de recuperación, la regeneración de las extremidades cortadas es un abrir y cerrar de ojos para los Gouls avanzados. La efectividad de combate de S.I. también es buena. Si estas características pueden replicarse experimentalmente en el cuerpo humano. Entonces, las fuerzas armadas y las capacidades médicas de la fundación darán un gran paso adelante. Del tipo que está directamente por delante del mundo por 100 años. Si puede replicar las características de los Gouls, forme un grupo de trabajo móvil. A partir de ese momento, el trabajo de Guuseyuan será mucho más fácil. Al menos para los objetos de contención por debajo del nivel 3, no necesita contenerlos él mismo. Pensando en esto, Guuseyuan sonrió expectante. Pero pronto, Guuseyuan volvió a negar con la cabeza. Todavía hay muy pocos talentos de investigación científica en la fundación, así que tenemos que darnos prisa y secuestrar, a no, reclutar talentos. Mientras murmuraba, Guuseyuan estaba a punto de abandonar la escena del crimen y regresar al apartamento. Después de caminar unos pasos, Guuseyuan sintió que algo andaba mal. Mirar atrás. En un lugar vacío, el polvo en el aire se dispersa automáticamente. Aunque el polvo es fino, es difícil verlo a simple vista sin la ayuda de una luz fuerte o herramientas. Pero para Guuseyuan, es claramente visible. Al ver esta escena, Guuseyuan no pudo evitar levantar las cejas. Nao, ¿por qué me sigues? En el lugar vacío, la chica de cabello plateado mostró su figura. En este momento, la chica de cabello plateado se ha cambiado a un vestido casual juvenil, una combinación de camisa blanca más falda plisada. Sin la enfermedad de los tres puntos cuando nos conocimos, Tomori Nao en este momento es sinónimo de juventud y ternura. Mostrando su figura, Nao Yurina sacó la lengua. Jeje, me han descubierto de nuevo. La habilidad es obviamente efectiva, pero seré descubierto cada vez. Guuseyuan sacudió la cabeza con impotencia. Tomori Nao ha estado corriendo entre los cimientos y el apartamento durante mucho tiempo. A esta chica con una buena mente, Guuseyuan como tablero, le está yendo bien en la base. Esta vez, se estima que la llamada telefónica de Guuseyuan se escuchó nuevamente y vino aquí con el personal armado de la fundación. Extendió la mano y acarició el cabello plateado de Yurinao. Guuseyuan ya no criticó a la niña. En cambio, estaba pensando en el futuro de Tomori Nao. Esta joven ha mostrado excelentes características de detección y ejecución. Incluso si pasa por la pubertad en el futuro y pierde sus características anormales, será un investigador raro y bueno. Entonces, ¿deberías firmar al chico? Después de pensar por un tiempo, Guuseyuan decidió dejar este problema temporalmente atrás. Hablar de ello más tarde. Vete a casa. Después de saludar, Guuseyuan tomó a Tomori Nao y se dirigió hacia el apartamento. El sol acababa de ponerse. El cielo lejano se tiñó de rojo. Aunque el resplandor aún estaba emitido, la ciudad de Chiba ya estaba envuelta en el crepúsculo. Después de salir del callejón, puedes ver las luces de la calle en la calle. Todavía hay muchos peatones caminando por la calle. Nadie conoce la horrible escena en el callejón. Un monstruo devorador de hombres estaba contenido y nadie lo sabía. La gente que iba y venía hablaba y reía. Tal escena nocturna hace que las personas se sientan cómodas y cómodas. Guuseyuan se estiró. El establecimiento de la fundación SCP es para evitar que esta vida cotidiana pacífica sea destruida. ¿Qué hay para cenar? Yurina preguntó expectante. El nivel de habilidad culinaria de Guuseyuan es muy alto. En un mes, la boca de Tomori Nao casi se echó a perder. Parece que no hay ingredientes en el refrigerador. Guuseyuan pensó en la situación en casa. A diferencia de cuando vivía solo, ahora tiene que criar a dos niñas más. También hay un perro Golden Retriever que viene a comer de vez en cuando. Cada vez que compre ingredientes, se consumirá pronto. Ve y compra algunas gachas de mariscos para la cena. Guuseyuan decidió. Yurinao inmediatamente saltó de alegría cuando escuchó esto. Excelente. Entonces, los dos cambiaron sus caminos y se dirigieron así a la tienda por departamentos en Chiva. Una vez que ingresa al centro comercial, el área más externa es el área de refrigerios. Tomori Nao no pudo caminar por un momento. Guuseyuan le dio unas palmaditas en la cabeza. Coma menos bocadillos, todavía se está desarrollando. Nao Yurina giró la cabeza con amargura, abrazó sus manos y enderezó su parte bien desarrollada. Obviamente ya es muy bueno, no es el hermano mayor demasiado codicioso. Este tipo de acción, combinada con las palabras, atrajo inmediatamente la atención de las personas que lo rodeaban. Los jóvenes de hoy en día son realmente desvergonzados. Es mejor ser joven, pero ser viejo. Hubo discusiones susurradas. Una línea negra apareció en la frente de Guuseyuan. Tomori Nao es buena en todas partes, pero está demasiado nerviosa cuando se trata de hombres y mujeres. Una castaña cayó sobre la frente de Yurinao. La chica gimió. Luego, Guuseyuan lo arrastraría al área de alimentos frescos. Pero en ese momento, apareció el panel del sistema. Se han detectado anomalías en las cercanías, conténgalas bajo control. Guuseyuan frunció el seño. Anomalías encontradas inesperadamente continuamente hoy. El mapa aparece en el panel del sistema. El punto rojo que representa la anormalidad no está muy lejos. Comparando los paneles, Guuseyuan levantó la vista. Es un poco difícil, la anomalía en realidad está en el centro comercial. Aunque el centro comercial en este momento no es el momento en que el tráfico es más grande, todavía hay gente yendo y viniendo. Si la anomalía es peligrosa y estalla aquí, me temo que pondrá en peligro la vida de mucha gente común. Además, también es difícil bloquear mensajes. Guuseyuan decidió seguir el pasado para ver la situación primero. Al ver a Guuseyuan dejar de moverse repentinamente, Tomori Nao todavía estaba desconcertado. Como resultado, Guuseyuan entró en el área de refrigerios. Tomori Nao lo siguió aturdido. Tome una cesta de la compra de un lado. Los dos tomaron algunos bocadillos casualmente y entraron sin prisa. Pronto, Guuseyuan encontró su objetivo. Esas eran dos niñas. Un cabello negro, aproximadamente de la misma edad que Guuseyuan. El otro tiene cabello largo rosado y blanco y parece de la edad de un estudiante de secundaria. Parece ser, un par de hermanas. Uno de los dos es anormal. Sin embargo, incluso con la poderosa percepción de Guuseyuan, no notó nada anormal. Shen Dai Lishi también es anormal en forma humana, pero Guuseyuan puede sentir el olor a sangre en su cuerpo. Y el poder inquieto en el cuerpo. Pero este par de hermanas le dio a Guuseyuan una sensación de normalidad, nada inusual. ¡Gracias! ¡Gracias!